El sábado 23 de junio de 2018 se entregaron los premios Manuel Elkin Patarroyo de investigación científica para estudiantes no universitarios de Colombia en el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos. El evento estuvo presidido por el mismo Manuel Elkin Patarroyo y el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea. Luis Fernández López, rector del Reyes Católicos, anunció la segunda convocatoria del Premio Patarroyo en Colombia y la primera edición para España y Ecuador. La categoría A corresponde a los trabajos de alumnos desde preescolar tres años a quinto de primaria, es decir, a preescolar y a básica primaria. Y tenemos tres finalistas. El trabajo Invención de un repelente para cien pies, que es hecho por un grupo de tercero de primaria del Colegio La Arboleda de Cali, Valle del Cauca. El segundo finalista, Nuestras manos sucias contienen bacterias y no las lavamos con jabón, del Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos de Bogotá. Y el título del trabajo, ¿de qué forma las ondas sonoras actúan sobre las moléculas de agua del Colegio Los Ángeles, de Cartagena, de Indias, Bolívar, que seguro eran algunos de los que estaban presentes cuando el profesor Patarroyo presentó el premio en la cooperación española? ¿Sí? Pues nos alegramos mucho que sea la segunda vez que nos vemos. Vamos a sortear la intervención. Tienen ustedes cinco minutos. Los pósters se van a ver ahí y simplemente tienen cinco minutos para explicarnos el contenido del trabajo. Lo primero que le pedimos es que se presente la profesora del colegio y un poquito el contexto del colegio, ¿cómo es? No, 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 no. Eso, 30 minutos. O sea, un minuto, cinco minutos, 30 segundos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues el foro es suyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Qué emoción estar aquí, de verdad que sí, compartiendo esto que hace parte del día a día y de la pasión que todos los docentes compartimos. Yo vengo en representación del colegio La Arboleda de Cali, un colegio bilingüe, modalidad mixta, de carácter privado, con una apuesta muy sencilla, pero muy significativa, con estudiantes del grado tercero de primaria, estudiantes que oscilan entre los nueve y los diez años de edad. Una compañera saca a relucir una situación que tiene muy particular en la casa con los cien pies. Los cien pies se meten a la casa de ella y al día siguiente ella encuentra cien pies en el piso, en las paredes, y de ahí parte la idea de todo el grupo, decir, ¿por qué no le ayudamos a Maite a crear un repelente para cien pies? Pues, listo, hagamos, ¿qué podemos hacer? Miremos, primero ya tenemos una pregunta allí para resolver un problema de investigación que se formula y empezamos a mirar, a indagar un poquitico sobre lo que era el cien pies, las características de un cien pies, conocerlo un poco, porque era nuestro objeto de conocimiento en ese momento, para luego empezar a postularles a ellas las ideas de que presentaran sustancias líquidas que pudieran ser repelentes para estos animales. Ellos hacen la escogencia en el salón para que no hubiera repetido, cada uno escoge una sustancia líquida, luego nuestra compañera trae la muestra de la casa, ella nos aporta los cien pies, nosotros colocamos lo que fueron los recipientes plásticos, con las condiciones en el recipiente para que el animal pueda sobrevivir a la experiencia, y una vez termina la experiencia tienen que volverla a, volver a los animales a su hábitat, a su territorio. Entonces, ellos en clase se explica muy bien el procedimiento, se explican las, a cada niño se le entrega el recipiente con el cien pies, se entrega un guante látex y un formato en una tabla, como lo pueden ver allí, el formato en la tabla en el cual hay una raya trazada en la mitad, hacia la derecha ellos van a tener que pintar, pintar no, extender la sustancia o el líquido, y en la parte izquierda en blanco. La idea es que ellos en el procedimiento tenían que ser muy cuidadosos en el trato con el animal, ubicarlo en el centro, en la raya del centro de la hoja y poder ellos observar si el animal se iba hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Los resultados, ellos tenían que probar 10 veces, sí, el experimento, tenían que hacerlo 10 veces con el animal, se le recomendó que lo despertara cuando recién lo colocan porque él se enrosca, había que moverlo para despertarlo y ponerlo a que accionara, a que despertara, y solamente se contabilizaron las acciones en que el cien pies se desplazaba hacia el lado izquierdo, es decir, que realmente está mostrando que repele la sustancia. Finalmente ellos presentaron sus resultados y pues como tenemos también el trabajo con el gráfico de barras y la forma de socializar los resultados, mostraron los resultados, inicialmente ellos tenían dentro del formato la barrita de los Toll y Marks, indicando las veces de éxito del repelente, de esa sustancia que estaban probando. Al finalizar ellos entregan como posibles resultados que hay unas sustancias como el acondicionador, el barsol, el café, que pueden ser posibles componentes de un repelente para 100 pies. Entonces ellos en este momentico pienso que lo más importante es que el proyecto de alguna manera no sea cerrado y es lo que yo como docente siempre busco, de que la apuesta no quede finalizada, sino que quede el interés abierto, que ese espíritu por aprender, por descubrir, por saber más cosas quede allí. Ellos en este momento quieren sacar el producto al mercado, ellos quieren más o menos ponerlo en los supermercados como una apuesta de un repelente para 100 pies. Les dije que por supuesto consideraríamos más adelante esa posibilidad, ya tendríamos que contar con otros profesionales allí, el profesor de química, de bachillerato, muy seguramente un farmaceuta, personas que nos indiquen cómo es que hay que hacer un estudio de mercado. O sea, se me fue como expandiendo la cosa, pero es rico porque ellos tienen en ese momento el interés, el interés por poder desplegar eso hacia otros horizontes. Cabe notar que dentro de la experiencia se hizo mucho énfasis en poder cuidar del animal, pero obviamente habían condiciones que no ayudaron mucho. Uno por más que les dice son niños pequeños, traviesos, muchos yo creo que, yo creo que el cien pies se murió, fue infartado de tanto movimiento en esa maleta, pero ¿dónde lo pusiste? Se estresó, le dio mucho estrés al cien pies. Pero realmente la probabilidad, los resultados nos mostraron que hubo muchos más, que fueron los que sobrevivieron, los otros fueron entregados a un terreno con las condiciones que ellos habían estudiado. Esto permitió dentro del mismo currículo no apartarme, sino que se volvió una excusa de un aprendizaje para la vida significativo en contexto y el cien pies me dio para trabajar de todo. O sea, ahí trabajé adaptaciones, trabajé las características del animal, invertebrado, no alcanzo a ver, un minuto, un minuto. Invertebrado, la caracterización del animal, su estructura y bueno, finalmente para ellos, ellos presentaron inicialmente este resultado a otros compañeros del salón. Los otros compañeros del salón, ay, pero ¿por qué nosotros no lo hicimos? Entonces, ¿qué? Le digo, no, la apuesta estará esa, ¿cuál va a ser la apuesta de ese salón por sacar adelante un proyecto así? Y bueno, creo que para los padres de familia, para la comunidad ha sido un proyecto, una posibilidad de llamarlos, no los pequeños, científicos, sino los grandes científicos del Colegio de la Arboleda, que esa es una proyección que tengo muy fuerte para poder aportar un granito de arena a lo que es el semillero de científicos de nuestro país. Muchas gracias. En el uso, llamémoslo amplio, ¿cómo lo utilizarías tú? Viga, aquí que tienen barzol, es decir, lo utilizarían como spray, ¿qué harían? Como repelente, ellos tenían la idea de lo que manejan como el repelente para insectos normalmente, ¿no es cierto? Ellos manejan que el repelente para insectos es algo que se aplica sobre el cuerpo de las personas, pero que en este caso, como era para animal, un repelente en spray no nos iba a alcanzar para toda la casa y las paredes de Maite, que fue inicialmente de donde partió la inquietud. Entonces, lo que ellos decían, yo creo que eso va a tocar sacar es como una pinturita, profe, para poder pintar como toda la pared, pero que no le dañe el color a la casa, sino que quede como toda la pared y el piso con una sustancia que se pueda expandir masivamente. Todavía la verdad, como te digo, eso fue como de allí el próximo paso está por pensarse, pero sí lo tenían claro que como spray iba a ser muy complicado que rindiera el repelente para las cantidades de superficies que había que cubrir. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Una pregunta con relación al método. Creí entender que los niños se llevaban a casa y cada uno de ellos hacía en su casa el experimento particular con la sustancia particular. ¿Quién supervisaba en la casa que el método se hiciera adecuadamente o de qué manera controlaban esto? Bueno, los niños tuvieron una instrucción en clase, del paso a paso, del plan de trabajo a seguir y eso se envió vía FIDIAS, la plataforma que nosotros utilizamos en el colegio con el instructivo. En el instructivo al final se agradece la presencia de los padres o colaboradores para que estén atentos que en el procedimiento se cumpla como está allí especificado en áreas sobre todo, siempre como te digo, de no maltratar el animal y de que se fuera una prueba confiable. Porque con ellos manejamos todo lo que es las pruebas justas, la prueba confiable y ya se están relacionando con el manejo y concepto de variables. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias. Vamos con el turno número dos, que creo corresponde a Cartagena, ¿verdad? Es el trabajo de qué forma las ondas sonoras actúan sobre las moléculas de agua. Fue realizado en un salón de quinto de primaria. La docente es a nivel María Barbosa y procede de Cartagena, Bolívar. Adelante. Yo te pondré esto cuando… Ok. Muy buenos días, tengan todos. Mi nombre es Amibel Barbosa. Soy docente del Colegio Los Ángeles, un colegio ubicado en Cartagena, Bolívar, en el barrio Los Ángeles, de carácter privado. Es un colegio que se caracteriza por ser investigativo y por manejar el aprendizaje autónomo. En esta ocasión les vengo a compartir una experiencia muy significativa para nosotros, una experiencia llena de mucho conocimiento, que es nuestra investigación de qué forma actúan las moléculas de agua a través de las ondas sonoras. Esta investigación parte de una inquietud en el salón de clase, cabe recalcar que, bueno, yo soy licenciada en lengua castellana, pero he sido apasionada por la ciencia y me ha gustado mucho. Considero que un docente debe ser integral, debe ser, digamos, que conocer todas las áreas y más primarias, que es la base de toda la formación. Entonces, surgió más que todo de una problemática en el campo de un semillero que tenemos de investigación. En él logramos observar ciertas preguntas con respecto al sonido. Los estudiantes utilizaron mapas conceptuales, utilizaron cuadros comparativos, mapas de ideas para representar ese concepto como tal. Posteriormente se atrevieron a experimentar, a demostrar que realmente las ondas sonoras propiciaban ciertos efectos en las moléculas de agua. Pero ¿cómo se demostró eso? Bueno, estamos bajo una metáfora que es como una especie de travesía científica. Ellos se embarcaron en el viaje, por así decirlo, y pues encontraron muchas particularidades. Por ejemplo, intentaron experimentar con metales, digamos que la acústica fue muy significativa para ellos, pero ellos se preguntaron de qué forma el agua, el líquido, en estado líquido, se puede propagar el sonido. Fue una pregunta pues bastante significativa, que llevó a cabo un proceso, por ejemplo, demostrar a través de un parlante, ese parlante con ecualizador, se colocó pues encima, se colocó un recipiente con agua y se sometió a diferentes ritmos musicales, desde música clásica hasta champeta, que es pues propio de nuestra región caribe, y música electrónica. Entonces notamos que existió cierta variabilidad en el sonido. En la música clásica las ondas sonoras se encontraban un poco pues menos pronunciadas, pero cuando pasó a música electrónica y champeta, ya las ondas eran un poco más pronunciadas, y pues se podía notar ciertas generalidades, por así decirlo, en las ondas. Entonces eso causó en ellos un gran asombro, y pues llevaron a cabo este proceso y confirmaron que efectivamente las moléculas reaccionaban frente al sonido. Esta investigación es muy significativa, porque yo considero que esta es una pregunta raíz hacia otras preguntas. Nosotros estamos incursionando en el semillero de investigación. Nos encontramos en la primera fase, estamos en una lluvia, pues digamos que sí, de hipótesis, estamos trabajando ciertas actividades, manejamos ciertos proyectos, no es la primera vez que manejamos un proyecto, y pues para nosotros es un gran orgullo venir aquí a compartir con ustedes este proyecto que está en su fase, digamos que de desarrollo, porque yo considero que toda investigación debe seguir un cauce, por así decirlo. Esta investigación apenas es un tramo en esta travesía que nos puede servir. Bueno, yo metafóricamente puedo decir que conseguimos con esto, con este viaje, encontramos un gran tesoro. Ese tesoro tiene muchas joyas. Primero, la primera joya es el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Los estudiantes aprendieron a opinar, a argumentar de forma más significativa. Dos, los estudiantes aprendieron a ver la ciencia no como algo calificativo, sino formativo. No estaban buscando una nota, no estaban buscando una calificación. Querían era aprender, querían era llegar a ese conocimiento. Tercero, digamos que esta experiencia los llena de mucho asombro y de muchas ganas de seguir investigando, de seguir profundizando un poco más acerca de la ciencia. Digamos que eso es un logro muy significativo. Y tercero, y pues lo último sería la satisfacción mía como docente. Ver a mis estudiantes que están pues de la mano de la ciencia, que son capaces de proponer, de decir, profesora, yo puedo, yo sé, yo tengo una idea, teniendo en cuenta pues que en Cartagena desafortunadamente la ciencia no se mira pues como debería verse. Eso es un gran logro para nosotros. Entonces, vamos a seguir alimentando a esos científicos del mañana que pues nos van a dar un gran aporte a la sociedad y que nos van a brindar un gran apoyo, pero sobre todo transformar la realidad. Muchas gracias. Una primera pregunta es que ¿de qué manera reflejasteis los resultados obtenidos de las reacciones del agua ante el estímulo de los distintos ritmos musicales? Ok. Bueno, nosotros realizamos una especie de deliberación, en esa deliberación antes de llegar a los resultados. Miramos posiblemente esas causas positivas y negativas. Antes de llegar a un resultado, nosotros tuvimos en cuenta el método científico, las fases del método científico. Comenzamos con la observación, luego con la formulación de hipótesis, posteriormente con la verificación de, con la experimentación, perdón, luego con la verificación de esa confirmación de esa hipótesis y posteriormente terminamos con una teoría. Entonces, esa teoría básicamente nos dice que los sonidos pueden afectar notoriamente las moléculas de agua y eso puede ser, puede estar reflejado en muchas cosas. Y esa pregunta pues parte hacia otra. Si por ejemplo nosotros observamos que los sonidos tienen repercusiones en el exterior, tal vez pueden obtener, tal vez se puede reflejar en el interior ciertas particularidades y es ahí donde nosotros nos cuestionamos qué está pasando. Si nosotros somos el 75% de agua, nosotros también estamos reaccionando frente a un estímulo, ¿verdad?, ante un sonido. Entonces, por eso les decía en mi intervención que esta pregunta es una pregunta raíz. Esta pregunta, digamos que nos lleva hacia otras investigaciones y esa es como que la singularidad del proyecto. Más que todo pues dar a conocer a través de esta pregunta muchas investigaciones reflejadas en el semillero de investigación que tenemos en el Colegio de Los Ángeles. Bueno, teniendo en cuenta que el agua es una de las sustancias donde más rápido se difunde el sonido, ustedes en algún momento pensaron en mirar las longitudes y las amplitudes de onda de lo que estaban haciendo en los recipientes donde lo estaban haciendo con los distintos tipos de música? Sí, claro. De hecho, analizamos partiendo de las propiedades del sonido, que son el tono, la intensidad y el volumen. Partiendo de esos tres principios, logramos de pronto jerarquizar ciertas cosas y pues el ecualizador fue un gran, digamos que una gran ayuda porque nos sirvió como para denotar esos cambios de decibeles, por así decirlo. Entonces, notamos ciertas singularidades en cuanto a la proyección de los decibeles. Cabe recalcar que cada ritmo musical contiene una cierta melodía y esa melodía puede subir o bajar dependiendo la intensidad o el ritmo que se esté ejecutando. Entonces, digamos que esa fue nuestra medición, como que nuestro panel como para establecer ciertas medidas cualitativas hasta el momento. Cabe recalcar que la investigación sigue y que nosotros estamos utilizando ciertas estrategias desde el castellano, desde naturales, porque la investigación es algo interdisciplinar. O sea, incluye todas las asignaturas. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un diario de campo. Entonces, en ese diario de campo los niños escriben todas sus experiencias y pues yo, como profesora de castellano, puedo revisar también la ortografía, puedo revisar la redacción. O sea, yo estoy utilizando la ciencia para, digamos que, ser un eje interdisciplinar. Entonces, más que todo es eso. Pues partiendo de que ustedes están trabajando en frecuencias, que es la manera como podemos construir o destruir cualquier cosa y podemos, pues los sentidos en gran parte son sencillamente frecuencias. Y ustedes están en la parte de las ondas sonoras en el agua, donde está el sonar pasivo de los submarinos, todo eso. ¿Ustedes han pensado, fuera de estos experimentos, han incursionado un poco más en algo con las frecuencias en el agua? Claro que sí. Bueno, a partir del asombro que ellos tuvieron al observar las ondas en el recipiente de agua, me proponen que, bueno, ¿por qué no vamos al mar y vemos, de pronto a gran escala, cómo se producen esas ondas? Cómo de pronto cuando llega un barco y ese barco emite un ruido, un sonido, cómo las ondas del mar pueden reaccionar. Entonces, es algo que nosotros vamos a realizar, sí, vamos a realizar porque es como que el experimento mayor para ellos. O sea, vamos a ir a la playa y a observar ese experimento, o sea, teniendo en cuenta el mar, que ya pues, ya tiene ciertas particularidades, ya no tenemos un agua tranquila, ya es un agua en movimiento, ¿verdad? Entonces, juegan muchos aspectos, juegan muchos aspectos y pues hay que tenerlos en cuenta para realizar esa investigación. Muchas gracias. Gracias. Y vamos con el último trabajo de la categoría A, que creo que corresponde a educación preescolar, sí, grupo de infantil de tres años, A y B, Beatriz Parrilla es la docente y es del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, con el trabajo. Nuestras manos sucias contienen bacterias si no las lavamos con jabón. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Beatriz Parrilla, como ha dicho Luis. Yo soy tutora de la clase de tres añitos, de tres añitos B, y presento este proyecto un poco en representación de las dos clases de tres años, porque fuimos dos clases las que ejecutamos el proyecto. Voy a explicar el proyecto de investigación que se titula Nuestras manos sucias contienen bacterias si no las lavamos con jabón. Y antes de empezar, quiero destacar cuatro cuestiones del proyecto. La primera cuestión es que este proyecto de investigación integra el trabajo de docentes, de alumnos y de familias. Los docentes hemos impulsado, hemos guiado el proyecto, los alumnos lo han ejecutado, nuestros alumnos de tres añitos, y las familias han colaborado en este proyecto. Concretamente, una familia, la familia de Amaya, una niña de mi clase, el padre, Valeriano López, que es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, nos echó una mano con recursos y también con conocimiento. Así que es un proyecto de investigación que integra el trabajo de tres sectores. El segundo punto que quería destacar es que es un proyecto muy contextualizado, muy vinculado a la realidad cotidiana de los niños, sobre todo de los niños pequeños, ya que cada día tenemos que insistir en la necesidad de que se laven las manos. Y es un hábito que deben practicar a diario. El tercer punto que quería destacar es que es un proyecto que ha tenido que superar diversas dificultades, pero gracias a nuestra ilusión por participar en este premio, pues hemos querido seguir adelante y finalmente lo hemos podido llevar a cabo. Y el cuarto punto que quería destacar especialmente es el hecho de que no es un proyecto que se ha quedado en el aula, sino que ha trascendido el aula. Ha sido un proyecto que hemos compartido con nuestros compañeros de infantil, les mostramos los resultados, llegamos a conclusiones con ellos, también con alumnos de primaria, fuimos un día al patio de primaria y les mostramos el resultado de nuestro proyecto. Incluso los alumnos de tres años fueron a una clase de secundaria para explicar lo que habían hecho, lo cual creo que es bastante revolucionario que niños de tres años expliquen a alumnos de secundaria un proyecto de investigación y cuáles han sido sus conclusiones. Y, en definitiva, también lo hemos llegado a compartir con toda la comunidad escolar porque hicimos un producto final, hicimos un póster para concienciar sobre la necesidad de lavarse las manos con jabón y este póster lo colgamos en la enfermería del colegio, con lo cual queda a disposición de toda la comunidad escolar. Bueno, ahora que ya he presentado estos cuatro puntos iniciales, quería explicaros un poco cómo surge este proyecto de investigación. Un día después del patio nos percatamos de que algunos alumnos, entre ellos Santi, que está por aquí presente, hola Santi, nos habían lavado las manos con jabón después del patio. Es un tema en el que siempre insistimos, pero ese día Santi nos había lavado las manos. Bueno, pues nos preguntamos, oye, ¿tus manos están sucias? Sí, tienen bichitos, decían algunos alumnos, bichitos, a ver, pero ¿tú ves los bichitos? No, yo no los veo. Oye, vamos a pedir lupas a los niños de cinco años, a ver si nos dejan los lupas que tienen en la clase y vamos a ver si con lupas vemos los bichitos. Pues no, tampoco pudimos ver los bichitos, pero los niños estaban convencidos de que las manos sucias tenían bichitos. Bueno, no los vemos, nos los vamos a imaginar. Así que los dibujaron, dibujaron la silueta de la mano y dibujaron los bichitos que se imaginaban que contenían las manos sucias. Como no podíamos llegar más allá, dijimos, necesitamos ayuda. Vamos a pedirle a Pablo Pinedo, nuestro compañero de secundaria, que nos eche una mano y también a este padre de la clase. Entonces vino este padre de la clase y nos trajo unas placas de Petri. Explicó que estas placas de Petri tienen un medio de cultivo, una comida, una gelatina, para que las bacterias puedan crecer en caso de que haya bacterias. Y que estas bacterias también se tienen que poner en una estufa para que crezcan. He hecho esto con las placas de Petri. Los niños impregnaron dedos sucios en una placa, dedos lavados con jabón y agua en otra placa, dedos lavados con agua solo en otra placa y dedos lavados con solución jabonosa en otra placa. Los llevamos a la estufa de la escuela, pero lamentablemente la estufa no estaba bien calibrada y se nos quemaron. Volvimos a repetir el experimento, pero lamentablemente también dos de las placas se nos rompieron. Pero sobrevivieron dos placas que eran las más importantes, donde habíamos impregnado las manos sucias y donde habíamos impregnado las manos lavadas con solución jabonosa. Estas placas fueron a la estufa de la Universidad de los Andes, volvieron y vimos el resultado que fue impactante. En una placa habían crecido colonias de bacterias que se veían claramente y colían fatal y en la otra placa no había crecido nada. Los niños llegaron a una conclusión evidente, es necesario lavarse las manos con jabón antes de comer, después del patio, después de ir al baño, porque esas bacterias que contenían nuestras manos sucias, si no nos pueden enfermar. Como he dicho antes, compartimos la experiencia con todos nuestros compañeros infantiles, también con algunos compañeros de primaria, de secundaria y con la enfermería. Y bueno, pues ha sido un placer realizar este proyecto. Muchas gracias. Aplausos Perdón, felicitaciones, sobre todo que trabajando con tres años de edad, eso es fantástico, sí, ya. Y la pregunta, lograron caracterizar, estuvo bien organizado el experimento, ¿no? Primero un grupo con dedos sucios, el segundo con dedos lavados con solución jabonosa, luego otro con dedos lavados con agua y jabón y un cuarto lavado solo con agua, así. Sí. ¿Trataron de caracterizar las bacterias de alguna manera? Las vimos en el microscopio, pero no pudimos ni supimos caracterizarlas. Ah, bueno. Sí, pero sí que las observamos en el microscopio. Y dado que teníamos un poco una premura desde el punto de vista de tiempo, porque claro, hay bacterias que podían ser peligrosas, pues después de enseñárselo a todo el mundo, pues ya decidimos destruirlas. Sí, está bien. Hubiera sido muy bueno, entre otras cosas, que hubieran mostrado los extendidos de las bacterias. La próxima vez que tenga alguien problemas y resultados así de ese estilo, bienvenidos a nuestro instituto. No es que les ayudemos a ganar el premio, no, es que les ayudamos a resolver el problema, que es diferente. Sí, pero nos gustará saberlo. No descarto que lo volvamos a repetir, porque es un proyecto fácil de realizar y lo haremos, lo haremos, las caracterizaremos. Cuando sea igual para todos, absolutamente todos, será un gusto y un honor colaborarles, un gusto. Es increíble lo que estoy viendo acá, increíble lo que estoy viendo. De manera puede que bienvenidos se las caracterizaremos a nivel de ADN. Fantástico, maravilloso, bienvenido. Gracias. Buenos días. Hola. Felicitaciones por el proyecto también. Los niños de tres años son un mundo abierto y entre más pequeños son, más nivel de sorpresa tienen en cuanto a lo que uno hace y lo que descubren. La pregunta mía va también como hacia el mismo lado donde estaba el doctor Patarroyo preguntando, es saber si antes y después de la experimentación explicaron a los niños los tipos de bacterias que hay, qué clases de bacterias hay, las formas que tienen para que ellos las conozcan, así sean totalmente microscópicas, y saber qué tan peligrosas o no peligrosas pueden ser. A ver, sinceramente no las caracterizamos antes, o sea, fue más un experimento inicial que luego puede dar pie a más investigaciones posteriores. Entonces, lo que aprendimos sobre las bacterias, sí que tuvimos un aprendizaje muy interesante que compartimos con este padre de la clase, que tiene más conocimiento que nosotros, fue que el jabón hace que exploten las bacterias. Eso les quedó clarísimo y de hecho ahora cuando vamos al baño ya se preguntan, ¿tú ya te has explotado tus bacterias? O sea, lo tienen clarísimo que es necesario que exploten las bacterias con el jabón y que se mueran. Han aprendido algunas características de las bacterias, como esta por ejemplo, pero la investigación más allá puede darse a posteriori, a raíz de haber hecho todo esto. Felicitaciones muy sinceras para los tres grupos, para los tres, sinceramente es maravilloso. Lo que yo quiero es al terminar esta sesión conocer a mis competidores. Gracias, muy amable. Bueno, hemos terminado con la categoría A, hemos visto ciencia básica, hemos visto ciencia aplicada, hemos visto niños de tres años, de primaria y de tres regiones del país, por lo tanto, una categoría muy bien representada. Y vamos a la categoría B, que nos lleva a básica primaria, por lo tanto, de seis, ¿a cuántos años? Seis hasta noveno grado, no, hasta décimo grado, noveno, noveno grado. Tengo un cruce entre el sistema español y colombiano, disculpen. Tres trabajos finalistas. ¿En qué material se derriten las velas de cera más rápido? Un trabajo que procede del Colegio de la Arboleda de Cal y Valle del Cauca. El título del trabajo, ¿cómo incide el color de los plásticos para la cubierta de invernaderos en el proceso de germinación y crecimiento de plantas de frijol, tomate, riñón, maíz, pimentón, cilantro, pepino y arveja? Procede de Copacabana, Antioquia. Y un trabajo, música versus artes, ¿se suele encontrar alguna diferencia o influencia en la realización de trabajos artísticos al escuchar algún tipo de música del Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá? Del Colegio Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, de Copacabana, Antioquia. Y las alumnas son Valentina Tapias, Melisa Caballero, María Cano, Isabel Aladino, coordinados por la profesora Rubis Ester Vergara. Un aplauso para todos. El docente quiere subir a ayudarles a empezar. Después, sobre todo para que se tranquilicen, poneros muy tranquilas, no pasa nada. Somos amigos y compañeros. Tenéis 15 minutos. Yo os voy a poner esto cuando estemos terminando. ¿De acuerdo? Buenos días y bienvenidos. Nosotras venimos de la institución educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, en el municipio de Copacabana, Antioquia. Nuestro grupo está conformado por... María José Cano Jaramillo. Melisa Caballero Cataño. Valentina Tapias Pineda. Y quien les habla, Isabel Aladino Jiménez. Nuestro proyecto se llama Incidencias del color del plástico para cubierta de invernaderos en el proceso de germinación y crecimiento de las plantas. Nuestro municipio se llama Copacabana. Está ubicado en el departamento de Antioquia. Como les dije anteriormente, nuestra institución se llama el Presbítero Bernardo Montoya Giraldo. Su eje transversal es formación integral cimentada en valores en el manejo sostenible de la biodiversidad y la inclusión social. Es un establecimiento educativo de carácter oficial y público. Ofrece enseñanza formal en los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria, en media, que es académica, en sistemas y agroambiental. Es pionera en procesos investigativos, siendo sus proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional. La pregunta de investigación es ¿Cómo incide el color del plástico para cubierta de invernaderos en el proceso de germinación y crecimiento de las plantas? D. Maíz, pepino, cilantro, pimentón, frijol y tomate. Objetivo general. Analizar los posibles impactos que tiene el color del plástico para cubierta de los invernaderos en el proceso de germinación y crecimiento de las plantas. D. Tomate, frijol, maíz, pepino, pimentón y cilantro. Objetivo específico. 1. Preparar y adecuar las camas para la siembra partiendo de las condiciones necesarias para formar el efecto de los invernaderos. 2. Sembrar una muestra de cada semilla en las camas previamente organizadas y diferenciadas por el color. 3. Observar diariamente los cambios o transformaciones que sufre la planta en el proceso de germinación y crecimiento de las plantas. 4. Registrar diariamente los datos del proceso de observación. 5. Identificar los cambios en las variables de un proceso a otro concluyendo el proyecto. 6. Metodologías. 7. Metodologías. 8. Las metodologías se dan en fases. La fase exploratoria, la fase de propuesta y la fase de prueba. 8. Fase exploratoria. Investigamos temas relacionados con el proyecto. 9. Fase de propuesta. 9. Logramos el proyecto. 10. Le pusimos el nombre, la pregunta de investigación, los objetivos y las metodologías. 10. Fase de prueba. Implementamos, observamos, hicimos un registro y analizamos todas las variables. Metodología experimental Nosotros hicimos los invernaderos con palitos de bambú, cinta, tijeras Y los colores del plástico de colores amarillo, blanco, verde, negro, rojo y azul Siembra de las muestras Nosotros primero sembramos las semillas en unos vasos desechables Le echamos agua, los cubrimos con unas bolsas transparentes Y los metimos o guardamos en los invernaderos Nosotros sembramos las semillas en cajas de huevo para ver la germinación y crecimiento de las plantas Como lo pueden observar en la imagen anterior Nosotros hicimos un trasplante de pasar las semillas de las canastas de huevo A tubitos de papel higiénico Porque en el color amarillo El maíz y el frijol creció muy rápido Ahí ustedes pueden observar los rollitos de papel higiénico con bolsas plásticas negras Como pueden observar ahí, esa es la planta de frijol que ya germinó en el color rojo Que pueden observar que tiene una semillita Análisis y tabulación de los datos Bueno, nosotros observamos que las semillas germinan más rápido en los invernaderos que en la intemperie También observamos que el color del plástico amarillo es el que le favorece más a las semillas Pues ya que es el que en casi todas las semillas germinó más rápido Bueno, también observamos que algunas germinaron después pero crecieron un poco más rápido Bueno, como pueden ver, la semilla del frijol germinó más rápido en el invernadero del color rojo El maíz en el amarillo igual que el pimentón, el tomate y el pepino Y el cilantro creció en la intemperie Para concluir podemos decir Uno, el color que más favorece en la germinación Los colores que más favorecen en la germinación de las plantas son amarillo, blanco y verde Dos, las plantas que se dejaron en los invernaderos tuvieron un proceso más corto para germinar y crecer A comparación de la muestra que se dejó en la intemperie Tres, el hecho de que algunas plantas hubiesen germinado de primeras no indica o garantiza que su crecimiento sea más rápido Lo que indica que no sea una correlación con respecto al tiempo de germinación y crecimiento Cuatro, los invernaderos, los colores que más favorecen en el crecimiento de las plantas son amarillo, blanco y rojo Para concluir podemos decir que para el campesino sería más útil utilizar los colores amarillo, blanco y verde para germinar Y amarillo, blanco y rojo para crecimiento Como lo pueden observar ahí, ahí están los invernaderos, azul, verde, amarillo, rojo y negro Y las semillas Ahí pueden observar cuando íbamos a la casa de nuestra docente, la profesora Ruiz Esther Vergara Villegas Que íbamos a mirar las plantas o las semillas que germinaban y crecían Las medíamos, las observábamos y también contábamos sus hojas Ahí pueden observar el color verde en el crecimiento y germinación de todas las semillas En las canastas de huevos pusimos tres semillas en tres espacios Ahí pueden observar que las plantas crecen, como lo dijo la compañera Valentina En los vasos desechables transparentes Muchísimas gracias Bueno, tengo una pregunta, pues felicitarlas primero por el trabajo ¿Tiene alguna relación la incidencia de los rayos solares con el color del plástico? Sí, porque como pueden observar, las plantas crecen con la luz del sol y el agua Pero el plástico, al poner el plástico, el sol les da Entonces va traspasando un poquito el sol y hace que germinen más rápido Yo solo una pregunta y no es del experimento, sino de vuestra vida ¿Cómo llegabais al colegio por la mañana cuando estaban creciendo las plantas? ¿Qué hacíais? Pues en los horarios del descanso íbamos a mirar cómo crecían, cómo germinaban Y disfrutábamos mucho porque como todas venimos del colegio del presbítero Somos muy buenas amigas Entonces ¿Pero solo en el tiempo de descanso o algún día por la mañana ya queríais ir a ver qué pasa? Sí, como les dije anteriormente, íbamos a la casa de la profesora Rubis Porque como vimos que en la cancha no tenía efecto Las llevamos para la terraza de la profe Y con eso obtuvo pues un más efecto de germinación Muchas gracias Con mucho gusto Perdón, ya Felicitaciones Muchas gracias La verdad que sí Parece fantástico Una pregunta ¿Hicieron combinación de plásticos entre el que acelera la germinación y el que acelera el crecimiento? Eso sería fantástico No, no lo hemos hecho Bueno, le toca ya, es el siguiente Sí, lo vamos a… Ya, gracias Felicitaciones por el trabajo, muy bonito La curiosidad de ustedes hacia esto hace que ustedes hagan un trabajo más efectivo Más adelante en cuanto a los resultados que ustedes obtienen Yo quisiera saber si ustedes utilizaron para todas las plantas el mismo sustrato O sea, la misma tierra El mismo tipo de tierra, el mismo tipo de sustancias Para tanto germinación como crecimiento Sí señor, todo lo utilizamos igual En la germinación, el abono, el agua, todo Y lo último ¿Piensan ustedes más adelante, siendo tan buenas amigas Sorprenderse aún más con cosas de la ciencia Mirando lo que son las longitudes de onda que producen los colores? Sí Bueno, los segundos presentan el trabajo ¿Se puede encontrar alguna diferencia o influencia en relación de trabajos artísticos al escuchar algún tipo de música? Gracias Es autoría de Diana Maecha, Alejandra, Traslaviña, Isabela Ibáñez y Juan Merchan Vienen dos en representación del grupo La docente es Victoria García Y son del Instituto Pedagógico Nacional Tenéis 15 minutos Buenos días a todos Mi compañera Diana y yo soy Alejandra Vamos a presentar el proyecto Música vs. Arte Ok, nuestro objetivo general es realizar un estudio científico sobre el efecto que tiene la música en los niños en el momento de hacer trabajos artísticos Nuestros objetivos específicos son Primero, investigar a través de documentales, libros, artículos, entre otros Que expliquen los efectos de la música en los trabajos Y segundo, identificar los efectos o reacciones que tienen los niños al hacer trabajos artísticos mientras escuchan algún tipo de música Para iniciar nuestro proyecto, nosotras planteamos la pregunta ¿Se puede encontrar alguna diferencia o influencia en la realización de trabajos artísticos al escuchar algún tipo de música? La introducción Este trabajo se realiza teniendo en cuenta que la música hace un muy grande efecto en las personas Entonces, a nosotras nos dio como la curiosidad de saber Porque cuando los niños están haciendo dibujos y les ponen música Como que se inspiran y hacen cosas diferentes con diferentes tipos de música Entonces, nosotros quisimos sacar varios resultados Investigar por qué los niños se comportan diferente al escuchar la música O por qué su comportamiento cambia al normal Bueno, nuestra metodología les dimos Seleccionamos a varios niños entre 4 y 15 años Para hacer nuestro proyecto Les dimos lápices, papel Y les pusimos música clásica Y en otro momento les pusimos música rock Pues porque son diferentes Todos se preguntarán por qué elegimos estos dos tipos de música Bueno, nosotros elegimos la música del rock Y bueno, el metal, el heavy metal Eso lo nombramos como la música fuerte ¿Por qué? Porque tiene sonidos fuertes Es molesto para la mayoría de las personas Y esto nos ayuda a encontrar varias reacciones diferentes Y elegimos la música clásica, lírica, etcétera Que la podemos reemplazar como la música suave Puesto a que es tranquila Y los instrumentos como que te relajan Y esto nos puede ayudar a encontrar la diferencia entre esos dos tipos de música Estos fueron los resultados Hubieron algunos niños que al final de la prueba Les hicimos una pregunta Unas preguntas Que fueron por qué dibujaron eso Qué sintieron cuando escucharon la música Y cómo se sintieron Entonces, pues algunos niños Casi todos Respondieron que se sintieron como incómodos con el rock Y que por otro lado Con la música clásica se sintieron más relajados Dos de los casos que más nos interesó Fue un niño llamado Andrés El cual en su dibujo No presentó nada, digamos, fuera de lo normal Pero él en su momento No mostró ninguna reacción Esto nos pareció extraño Puesto a que él está como acostumbrado a ese tipo de música Pero en el momento en el que se le puso la música suave Su gesto y sus comportamientos cambiaron totalmente Esto nos pudo dar como una parte de la conclusión Que los niños realmente reaccionan a la música suave Es porque esa música los Como que los pone calmados Y los hace ponerse felices Y otro de los casos es un niño que se llama Sergio Quien es muy pequeño, tiene cuatro años Y él tenía una perra Lastimosamente pues la perra la tuvieron que dar a la adopción Y él al escuchar la música suave Él se puso casi a llorar Pues la música lo hizo recordar a su perra Cuando le hicimos la pregunta Él nos decía que la música lo hizo entrar como en su mente Y recordar algo triste que fue pues la partida de su perra Esto también nos hizo como pensar Que la música en un momento te hace poner sentimental Y te hace recordar cosas buenas que te han pasado o tristes Bueno, nuestras conclusiones son que los niños pintaban lo que se imaginaban que pasaba en la canción O también que lo relacionaban con el entorno en el que viven Lo que les enseñan los papás, etc. También pudimos notar que la música, como le dijimos antes Afecta mucho en toda la parte comportamental de los niños Entonces los niños al escuchar otro tipo de música Y como están acostumbrados a un entorno Ellos como ven que sus amigos y todos escuchan esa música Él a escuchar otra música diferente Él se va a sentir como extraño Pero se va a sentir o bien o mal La música puede estar a favor o en contra También nos dimos cuenta que Sí, como dijo Alejandra Los niños reaccionan dependiendo de su entorno Pero cuando ellos están, digamos, con un problema O que los papás desde pequeños les enseñan ese tipo de música O cosas así Ellos tampoco van a reaccionar bien Porque es una música que les enseña cosas malas Obviamente también las malas palabras Las insinuaciones sexuales, etc. Y todo eso influye mucho Ya que ellos están empezando a conocer el mundo Y todo lo relacionan con lo que está pasando Y esas son las fotografías de los niños haciendo las pruebas ¿Qué criterios utilizasteis para seleccionar a los niños? ¿Cómo los elegisteis? Pues nosotras fijándonos en lo del entorno Elegimos a niños de diferentes Diferentes estratos sociales Yo quería haceros una pregunta ¿Por qué la música clásica que pusisteis no era la misma para todos los niños? Porque los niños no todos reaccionan con la misma canción Hay algunos que hay canciones muy suaves Hay otras que son un poco más movidas Entonces elegimos diferentes canciones Las cuales nos pudieran ayudar a encontrar diferentes reacciones Y pues algunos les pusimos la misma canción También para anotar como qué ocurría con esa canción en algunos niños Pero qué ocurría con otras canciones y qué diferencia tenía ¿Y por qué la muestra fue tan pequeña, solo de cinco niños? Elegimos a los cinco niños porque la mayoría a los que les hicimos las pruebas Decían lo mismo, que la música era incómoda Y que dibujaban personas felices En cambio los cinco niños que elegimos Respondían cosas que eran muy de la realidad Que nos hacían contestar más rápido Y tener una conclusión más puntual Gracias El trabajo es ¿En qué material se derriten las velas de cera más rápido? Es un trabajo de Sara Carrasco, Sofía Gutiérrez, Daniel Ospina y Manuel Tascón Están representados por dos del grupo El docente es Arturo Valderutén Del Colegio La Arboleda de Cali, Valle del Cauca Un aplauso Bueno, muy buenos días a todos El jurado, la audiencia Mi nombre es Sofía Gutiérrez Mi compañera Daniel Ospina Venimos del Colegio La Arboleda de Cali Nuestro colegio es una institución privada Es bilingüe Y tiene una alianza Con la Universidad de Cambridge Internacional Nuestra institución Como ya les dije anteriormente Es de Cali Y es un espacio abierto Como su nombre lo dice La Arboleda Es lleno de árboles Con mucha naturaleza Y un espacio En el que se nos permite aprender libremente Bueno Nosotros venimos en representación de nuestro equipo Nosotros dos Los dos integrantes del equipo no pudieron venir Sara Carrasco y Manuel José Tascón Pero venimos a representarlos Nuestro proyecto se llama ¿En qué material se derriten las velas más rápido? Las velas de cera Bueno La mayoría de las veces En los programas de supervivencia Las personas cuentan con recursos limitados Y deben saber aprovecharlos Para que estos mismos les duren Que no se les vayan a acabar antes del tiempo Y hacerlos durar el tiempo justo En nuestro proyecto El material principal Fue las velas de cera Que procuramos Que fueran de dos centímetros cada una Para no alterar los resultados de los experimentos Y Queríamos saber En qué superficie duraban más o menos En derretirse Pues con la misma temperatura Y mi compañera les va a explicar Posteriormente Esas cosas Los objetivos principales de nuestro proyecto Fueron averiguar Y saber qué materiales Se derritirían más rápido O más lento Y poder implementar E integrar los aprendizajes en la vida real Es importante mencionar Que también uno de nuestros principales objetivos Era saber el calor específico de cada sustancia Se lo vamos a mencionar posteriormente Y saber O comparar La diferencia entre cada temperatura De las sustancias Bueno, nuestros materiales Fueron una sartén Una sartén vieja Que ya no estaba en uso Siempre fue la misma sartén Las velas de cera Como ya les dije anteriormente En dos centímetros cortadas Y para medir los materiales La cantidad Debe ser exacta Usamos dos vasos metálicos Ahí los pueden observar El lugar de investigación De nuestro proyecto Fue una de las cocinas De uno de los integrantes Del grupo Y dividimos el trabajo En registro fotográfico Registro escrito Medición del tiempo Con cronómetros Y realización de los experimentos Es decir Éramos cuatro Cada estudiante Se encargaba de uno Y así sucesivamente Los materiales Fueron tierra seca Azúcar Harina Tiza Y tierra húmeda La posición de los materiales Era Cogíamos la olla La olla de la sartén vieja Esparcíamos el material Y en toda la mitad De la sartén Colocábamos el trozo de cera Encendíamos la estufa Con la misma temperatura Para cada material Y con un cronómetro Como ya dijo mi compañera Tomamos el tiempo En que tardaba El trozo de cera En derretirse Y también tomamos Las anotaciones Y fotos del procedimiento Tuvimos que controlar Variables Para que saliera bien El proyecto Con exactos resultados Y medimos la intensidad De la llama En fuego alto Las posiciones De los trabajos De los compañeros Siempre estaban listas Las de los registros Escritos Fotográficos Y demás La cantidad De grosor De las capas Tenían que ser Las mismas Y esparcidas Exactamente Casi iguales Los utensilios Siempre fueron La misma sartén Y las mismas Tazas de medición Y cada 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 diez minutos Esperábamos Lavábamos Los utensilios Y volvíamos a empezar Como ya les comentó Mi compañera Daniela Bueno Como ya les comentaba Mi compañera Daniela Antes de Una vez terminamos El experimento Digamos Con la tierra húmeda Teníamos que Desocupar la sartén Lavarla Dejarla dos minutos En agua Para que se calentara Y como dijo Daniela Diez minutos después Repetíamos el experimento Con el siguiente material Pues para que hubiera Determinado tiempo Entre cada Que hubiera Un espacio de tiempo Entre cada material Otra de las variables Fue que la puerta De la cocina Siempre permaneció cerrada Pues para no alterar El flujo de aire Que circulaba en la cocina Y una vez terminado El experimento Abríamos la puerta Para que el aire Fuera ventilado El aire caliente El aire acondicionado De la casa Siempre estaba apagado La posición Del trozo de vela Siempre fue en la mitad En la mitad del material Y el material esparcido Y el extractor De olores Estaba encendido Para que los olores Desagradables O entre otros Pudieran salir De la cocina Y no nos fastidieran Nuestros resultados De la tierra seca Fue que desprendió Un olor muy fuerte Y desagradable Y solamente cuando La tierra se calentó Lo suficiente Fue que se empezó A derretir la vela En el azúcar El azúcar se derritió Una vez que calentó Una vez que se calentó La sartén Se derritió el azúcar Cubrió la vela Y la derritió Por completo Prácticamente el azúcar Se caramelizó Y se volvió Como un dulce Y era el olor muy rico Al contrario De la tierra seca Si era desagradable La harina Nos sorprendió un poco Porque la harina Se fue quemando Poco a poco Y a los alrededores Se incendió Entonces Pero no No quemó la vela Solamente la derritió Y luego se detuvo El fuego Una de las cosas Que nos llamó La atención Con la harina Fue que Pues era de esperar No era de esperar Que se quemara Al alrededor De la harina Porque Pues pensábamos Que se iba a poner duro Y luego se iba a derretir La vela Y como se quemó En el alrededor Pensábamos que luego Las llamas Iban a llegar a la vela Y le van a derretir Pero por el contrario Solamente se calentó La superficie Y derritió la vela Claro, esto con supervisión De un adulto siempre La tiza Se calentó Le salió un poco de humo Y posteriormente Se derritió El trozo de vela B, sí El trozo de vela La tierra húmeda No desprendió El mismo olor Fuerte y desagradable De la tierra seca Pero También nos impactó Porque cuando la Vela se derritió Creímos Que la tierra Se iba a secar Pero no se secó Del todo Nosotros esperábamos Que pues como Dijo Daniela Que se evaporara Al agua Y hubieran Cambio de estaciones De sólido A líquido O de líquido A sólido Cambio de estado Pero Una vez Se derritió La tierra Por completo En el barro Todavía quedaba Mucha agua Y parecía Como barro tieso Como pueden ver En este cuadro Están los materiales Y en la segunda columna Está el tiempo Que duró El trozo de cera En derretirse En cada uno De los materiales En esta gráfica Podemos ver Claramente Que la tierra Húmeda Tomó mucho más Tiempo En derretir La vela Que el azúcar Que fue el que menos Tiempo tomó Nuestra principal Conclusión Es que Dependiendo De la sustancia La vela Va a tardar Más O menos Tiempo En derretirse Dependiendo De la densidad De la sustancia También Para que el trozo De vela Dure más Sobre una superficie Caliente La consistencia Del material Debe ser más denso Pues para que Esta dure Como el azúcar Se derrite Con el calor A diferencia De los demás Materiales Que solamente Se calientan O se queman El trozo De cera Debería ser Consumido Más rápidamente Pues porque Lo va a cubrir Todo El agua De la tierra Húmeda Tenía que Evaporarse Y pues La vela Tardaría Mucho más En derretirse Esa fue Una conclusión Que pues Sacamos Después de eso Y que es importante Tomar Precauciones Con el fuego Y con superficies Calientes Bueno Ya que pudieron Ver nuestro proyecto La idea es que Aquí no termine Nuestro aprendizaje Y nos gustaría Como seguir implementando El mismo experimento En situaciones Como ya dijo Daniela De la vida real Ya sea De la conservación De la comida La preservación O en un caso De supervivencia Uno nunca sabe Qué pueda pasar Para aplicar Nuestros conocimientos En eso Y nos gustaría No solamente Implementar Con estos materiales Que ya les mencionamos Que son sólidos Sino también Con líquidos Y ver si Los resultados Son parecidos O pueden ser Totalmente diferentes También Este proyecto Nos sirvió mucho Para trabajar En equipo Ya que Pues uno Individualmente Tenía que Cumplir su rol De trabajo Y aportar Lo que hizo Al grupo Entonces era Como un trabajo En equipo Y teníamos Que Teníamos que Tener constancia Y perseverar Pues en los En todo lo que Teníamos que hacer Teníamos que ser Constantes Muchas gracias Por su atención Y esperemos Que haya sido De su agrado ¿Por qué el aire acondicionado? ¿Lo hicisteis en varios momentos O todo En varios días? Lo hicimos En dos ocasiones Sí Pero Teníamos que ¿Te refieres Al mismo día O a qué te refieres? Todo el experimento Lo hicisteis En varios episodios Ah, sí, claro ¿Y por qué siempre Apagabais el aire acondicionado? ¿Por el movimiento De la vela? No, porque la vela Como te digo Era un trozo pequeño Era de dos centímetros Claro Para asegurar Que no hubiera corrientes De aire Sí, para que no hubiera Corrientes de aire Porque Pues como prendíamos La estufa Teníamos que transmitir El calor La estufa tenía que transmitir El calor a la olla A la sartén Entonces Si se prendía El aire acondicionado Podría afectar El flujo Al flujo El flujo El calor ¿Por qué decidieron Usar sólo esos materiales? Ya que estamos hablando De una aplicación Una cierta utilidad Para condiciones De supervivencia Puede ser En el campo En el bosque O en un medio urbano ¿Por qué sólo esos materiales Y no otros? Pues la verdad Estos fueron los materiales Que teníamos Como más a la mano Más fáciles De acceder a ellos Y nos parecieron Materiales Que se usan cotidianamente La tierra Que se ve en el suelo La tierra húmeda Que se ve al lado de los ríos El azúcar Que se usa Para endulzar los alimentos La tiza Eso sería como Algo más aparte Como Un material Que nos llamó la atención Porque era harinoso Y la harina También tenía esa consistencia Pero cabe resaltar Que la tiza No era comprimida Sino que era esparcida O sea Cogíamos la tiza La tiza normal La machacábamos Y la esparcíamos Sobre el sartén Y si nos Si queríamos Si queremos todavía Como implementarlo Con diferentes materiales Como madera Metales Cobre Y cambiar la superficie En vez de la sartén Tal vez poner otro material Para ver si El calor se transmite De igual manera O diferente Yo quería sinceramente Felicitar a los tres grupos Y es que son Si ustedes se dieron cuenta Orientaciones Diferentes De la ciencia Hay un componente Pragmático Extremadamente importante ¿Cómo debe sobrevivir uno Con una vela Si se llega a caer En la mitad De la selva? ¿Ya? Y eso es un experimento Clásico Clave De supervivencia Tenemos también Uno que es un análisis Llamémoslo Tecnológico Como es El de Cómo Es la implementación De las Llamémoslo así De los colores Para la germinación Y el crecimiento De las plantas Pero tal vez Una de las cosas Muy bonitas Que hay aquí Dentro de esta institución Y hay que felicitar De una vez A este caballero Enormemente Y al resto Del equipo Que les colabora A Luis Precisamente por eso Es que Nos muestra también Que la ciencia No es solamente Aquello que es Pragmático Y o Cuantificable Sino también Un componente Como lo vimos Ahora Psico-social Y eso también Es un componente Fundamental De la ciencia Ustedes vieron El componente De la De la Importancia De la música En la pintura Me hubiera gustado Haber preguntado En ese momento Pero Como aquí me quitaron La palabra Resulta que Me hubiera gustado Preguntar Si había cambio De El tipo de pintura Con la música Ya Tiene que haberlo Sí, obviamente Pero me hubiera gustado Que lo hubieran contado Lo hubieran implementado Pero eso es lo hermoso De este tipo De ¿Qué le digo yo? Realizaciones Que estamos Hoy en día acá Gracias Recalco Don Lucho Mis felicitaciones ¿Vale? Gracias a ustedes Gracias A la C Que es la que pasamos ahora Los estudiantes Más mayores Que son de grado Décimo Once Y doce Si el colegio Lo tiene También O sea que estamos Rondando O ya pasada La mayoría de edad En la categoría C Por favor Un representante De cada trabajo Finalista Bueno Leo los trabajos finalistas Los factores externos Afectan a la atención Y a la concentración Del Centro Cultural Educativo Español Reyes Católicos ¿Cuál es el efecto De diferentes agentes Antimicrobianos En el crecimiento De microorganismos En agar nutritivo Del colegio Jefferson De Jumbo Valle del Cauca Y cómo disminuir La amenaza De las bacterias Presentes En la fresa Y el tomate Las cuales son De consumo frecuente En las familias De bachirato De los estudiantes Del colegio Santa Francisca Romana De Bogotá Por favor Un representante De cada grupo Gracias 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 Presenta en primer lugar El trabajo ¿Cuál es el efecto De diferentes agentes Antimicrobianos En el crecimiento De microorganismos En agar nutritivo Trabajo De Isabela Guzmán María Canasequi Isabela Van Londoño El docente El docente director Es Blanca Elena Escocia Paricio Del colegio Jefferson De Jumbo Valle del Cauca Tienen 15 minutos Gracias Muy buenos días Nosotras somos Isabela Guzmán Isabela Van Y nuestra compañera María Canasequi Que en el momento No nos puede acompañar Porque está en Japón Pero fue parte fundamental De este proyecto Y nuestra profesora Blanca Escocia Somos del colegio Jefferson De Jumbo Nuestro colegio Principalmente Tiene estudiantes De la ciudad De Cali Fue fundado En 1963 Y pues Somos orgullosamente Estudiantes del colegio Y nuestro proceso Pues para realizar Este proceso De investigación Tuvimos varios momentos Todo empezó en el 2015 2016 Cuando cursábamos Grado octavo Y formulamos Como título De este proyecto Cuál es el efecto De diferentes agentes Antimicrobianos En el crecimiento De microorganismos En agar nutritivo Entonces En ese entonces En la clase De ciencias Estábamos Aprendiendo Acerca de Cómo se reproducen Los organismos Unicelulares Cómo podemos Evidenciar La reproducción De estos En el laboratorio Y formulamos Dos preguntas Fundamentales Para poder Seguir con Nuestro experimento Nuestro proyecto De investigación Que fue Cuál es la diversidad De microorganismos De diferentes partes De diferentes partes Del cuerpo Y objetos De uso Diario ¿Qué efecto Tienen diferentes Sustancias Antisépticas En el crecimiento De microorganismos? La metodología Científica Que utilizamos Para el proyecto Fue que iniciamos Realizando un diseño Experimental Acompañado De controles Para cada sustancia Además de un control Del aire Para poder medir La condición De esterilidad Lo segundo Fue que tomamos Las muestras Y aquí aprendimos Pues la importancia De lo estéril Que tenía que ser El ambiente Tercero Después de Dejar los cultivos Incubándose Escribimos Nuestras predicciones Luego organizamos Estos resultados En tablas Además de Hacer un registro Fotográfico Como una ayuda visual Y por último Reunimos todos Estos resultados En un documento Formal Que es el que Presentamos Al premio Bueno Como pueden observar En estos antecedentes Del primer paso De este proyecto Tuvimos unos resultados Muy interesantes Que permitieron Que esta investigación Continuara Como ven En la imagen De su lado Izquierdo Arriba Esa es una muestra De la boca Sin el jabón Antibacterial Agregado al medio Y veíamos Como principalmente Crecían las colonias De bacterianas Como Proteus vulgaris Saphilococcus abreus Y Bacillus subtilis Mientras en la muestra De la boca Con el jabón Antibacterial Vimos como no Habían colonias Ni de bacteria Ni de hongos Lo cual Fue muy interesante Para nosotros En estas otras muestras De axilas Sin desodorante Y con desodorante Vimos como En la muestra De axilas Sin desodorante Crecían las colonias Bacterianas Como Proteus vulgaris Y estaphilococcus abreus Mientras que En la muestra De la axila Con desodorante No crecía Ni hongo Ni bacteria Asimismo Utilizamos Antibióticos Comerciales De amplio espectro Como lo son La amoxicilina Y más adelante Utilizamos la cefalexina Pero en este caso En la muestra De la boca Sin amoxicilina Vimos como había Principalmente Un crecimiento De colonias bacterianas Pero cuando Le agregábamos A este medio El antibiótico Amoxicilina No había crecimiento De colonias bacterianas Pero si había Una proliferación De hongos Entonces Fue ahí Donde surgió La cuestión De cuáles Eran esos ingredientes Activos Que causaban Estos efectos En las sustancias Y Pues vimos que En la muestra De axilas Con desodorante Donde no había Un crecimiento Microbiano Estos productos Tenían Como ingrediente Activo Las nanopartículas De plata En las muestras Con antibiótico No crecen Bacterias Pero si hongos Lo que nos llevó A la conclusión O a la hipótesis De que podía tener Implicaciones Para la salud humana Y por último La muestra Con jabón antibacterial Donde tampoco Había crecimiento Microbiano Pues muchos productos Con antibacteriales Como el jabón O el antibacterial mismo Contienen ingrediente Activo El triclosan Entonces fue así Como formulamos La pregunta De cuál es El efecto Diferente De agentes Antimicrobianos En el crecimiento De microorganismos En agar nutritivo Bueno También Pues nuestros Objetivos De este experimento Era estudiar El efecto Del crecimiento De microorganismos De algunos productos Antimicrobianos Pero A través De un mejor Diseño experimental Que es lo que quisimos Lograr con la segunda Etapa Del proyecto De investigación Asimismo Realizamos este diseño Experimental En octubre Y septiembre Que fue la segunda Parte de nuestro Proyecto En el cual Usamos muestras De los pies Y de la boca Además de realizar Controles De todas las sustancias Y de las muestras Además de realizar Varias repeticiones Para lograr Tener un menor Margen de error A la hora De comparar resultados Usamos como sustancias Dos Pues antibióticos De amplio espectro De uso comercial Como son La moxicilina Y la cefalexina Ambos productos Tenían una concentración De 250 miligramos Por cada 5 mililitros Luego utilizamos Dos productos Que tuvieran Como ingrediente activo Las nanopartículas De plata Esto fue Un desodorante Para pies Con nanopartículas De plata Y una solución De plata Conleidal Con una concentración De 10 partes Por millón Por último Utilizamos Dos sustancias Que tuvieran Como ingrediente activo El triclosan Como fueron El jabón antibacterial Y el gel antibacterial Para realizar Estos cultivos Tomamos las placas De agar nutritivo Humedecimos Un copito De algodón En agua estéril Raspamos La superficie De la muestra Y la aplicamos En forma de zigzag Sobre el agar Esto se Y luego Utilizamos Jeringas Estériles Para poder Aplicar la sustancia En el caso De las muestras Que tuvieran Una sustancia La cantidad Fue de 2.5 mililitros Esto fue Ya que Esa fue La cantidad Necesaria Para que se cubriera Toda la superficie Del cultivo Sin que se empapara La muestra Luego sellamos Las cajas Con papel para film Pero hicimos Unos huequitos Para que se pudiera Entrar el oxígeno Pusimos Las cajas Petri Bocabajo En bandejas Y las dejamos Incubar De 5 a 7 días En temperatura ambiente Seguido de esto Realizamos una tabla Donde registramos Nuestros resultados En la tabla Pues la tabla Está en el documento Que no incluimos aquí Por motivos de extensión La tabla Tenía La estimamos El porcentaje De microorganismos En el cultivo El número total De especies El de especies De hongos De bacterias Y cuál de los dos Era el organismo Predominante En la muestra Aquí compartimos Un poco Nuestros resultados Estos fueron Los controles negativos Que realizamos Con el agua estéril La mitad De nuestros cultivos Estaban contaminados Con hongos Pero asumimos Que el agua Como tal Si era estéril Ya que la otra mitad De los cultivos No tenía ningún tipo De crecimiento Entonces asumimos Que la contaminación Probablemente fue derivada Del aire En las muestras De las bocas Y de los pies En la mitad De ellas Tuvimos crecimiento De hongos Y de bacterias Y en la última Pues en la otra mitad Crecimiento De solo bacterias Pero en ambas muestras Predominaban las bacterias Como microorganismo principal En las muestras De gel antibacterial Con triclosan Todos los cultivos Ya sea de boca y pies Con sustancia O sin sustancia Al igual que en los controles Tuvimos un crecimiento Antimicrobiano nulo Un crecimiento Microbiano nulo En las muestras Con amoxicilina En los controles Tuvimos un pequeño Crecimiento micótico Pero en la muestra De pies Y a boca Con amoxicilina Tuvimos un Gran crecimiento Pues de hongos Era una proliferación Muy alta Al igual que teníamos Una gran variedad De especies Si comparamos La muestra De los pies Con la muestra De los pies Con amoxicilina Podemos ver Que en la primera Hubo un crecimiento Casi únicamente Bacteriano Mientras que en la última No había ningún crecimiento De bacterias Sino sólo de hongos Entonces parecía Confirmar nuestra Hipótesis anterior Que el crecimiento Que el antibiótico Al cancelar Pues al inhibir El crecimiento De las bacterias El eliminar La competencia Natural De los hongos Parecía Promover La proliferación De hongos Sobre el cultivo Tuvimos los mismos Efectos Con la cefalexina Pero el crecimiento Micótico Fue menos pronunciado Y menos diverso Con los resultados De plata coloidal Las muestras De pies y boca No tuvieron Un gran efecto Antimicrobial A pesar de que Hubo crecimiento Bacteriano En ambas muestras Lo que nos pareció Muy interesante Fue que Mientras que En la muestra De sólo Pues en la muestra De sólo pies O sólo boca Creció El tipo de bacteria Proteus Bulgaris En el segundo El tipo de bacteria Cambió Y era Bacillus Sutilis Como tal Pudimos concluir Que los antibióticos A pesar de que Los antibióticos Que utilizamos A pesar de inhibir El crecimiento Bacteriano Parecían favorecer El crecimiento De hongos En las muestras Y también Concluimos Que la moxicilina Tenía un efecto Mucho más pronunciado Que la cefalexina En estos crecimientos También Como parte De nuestras conclusiones Fue que los productos Antimicrobianos Más efectivos Eran todos Aquellos antibacteriales Con el ingrediente Activo Triclosan Como fue La gel Y el jabón Mostrando Tanto acción Antibiótica Como antimicótica Y también Y también Que bajo Nuestras condiciones Experimentales La plata Coloidal Y el desodorante Para pies Con ingrediente Activo Como nanopartículas De plata No mostraron Un claro efecto Antibiótico Ni antimicótico Sin embargo Diversos estudios Demuestran lo contrario En nuestro experimento Puede ser que La plata Coloidal No haya dado El mismo resultado De pronto Por la dosis Utilizada Esto es algo Que podemos Comprobar En un próximo Experimento Pero pues Si fue algo Muy interesante Porque Como el ingrediente Activo De los De los Desodorantes Eran estos Pues si era interesante O es interesante Poder comprobarlo En un futuro Otra conclusión Que sacamos Respecto al Triclosan Fue que A pesar de que Fue muy efectivo Tanto en crecimiento Antibacteriano Como micótico Varios estudios Demostraron Que su uso Había sido Bastante polémico Ya sea Con consecuencias En la salud O consecuencias Ambientales Por lo Si el ingrediente Es cancerígeno Según un estudio Realizado en Estados Unidos Por lo que A pesar de que Fue efectivo No podemos Asumir inmediatamente Que su uso Sea muy benéfico En ese sentido Muchas gracias Por su atención Ahí tenéis Ahí tenéis una placa Preciosa Con un montón De hongos De muchos colores Eso es un estudio In vitro Pero yo Les pregunto Si eso lo pasamos A en vivo A una persona A un animal Que me digáis Por ejemplo Si yo tengo Una infección Bacteriana En un pie Y empiezo A tomar antibióticos Sin control del médico Muchos 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 ¿Cuál es mi riesgo Principal? Como visto En el experimento Varios estudios Que leímos Anteriormente También sugería Que al usar antibióticos De manera excesiva Se producían Infecciones micóticas Entonces Lo que nosotras Propusimos Fue que Se acompañara Con el tratamiento Antibiótico Un tratamiento Antimicótico Para evitar esto Muy bien Y simplemente Otra cosita Los copitos Los mojabais En agua estéril ¿Habíais autoclavado Los copitos O no? Por cuestión De recursos No teníamos Pero sin embargo Si tuvimos Pero estaban limpios Estaban limpios Estaban usados De acuerdo Muchas gracias Buenos días Felicitaciones Proyectos como estos Hacen que Ustedes tengan Más curiosidad Y hacer cosas Más adelante Con lo mismo Porque han adquirido Nuevos saberes Y eso hace que Ustedes tengan Más curiosidad La pregunta Es la siguiente Dentro de lo que Ustedes estaban Investigando Dentro de lo que Ustedes revisaron Ustedes Pueden decir Por qué Crecieron más Hongos En las cajas Con antibiótico Les facilito La respuesta De dónde Provienen Los antibióticos Como la penicilina Pues hay antibióticos Nosotros no Digamos Incursionamos Mucho En Digamos Los ingredientes Bioquímicos De ellos Sin embargo Tenemos en cuenta Que hay antibióticos ¿Cómo se dice? Artificiales Y sintéticos Y otros antibióticos Naturales También Pues en un experimento Anterior Habíamos pensado En incluir El antibiótico Natural Que Ha sido conocido Como el ajo Sin embargo En este segundo Experimento No lo tuvimos En cuenta Queremos Seguir Investigando Lo que tú Nos dices El próximo Año Queremos Continuar Con este Proceso Que nos Parece Interesante Con Digamos Recursos Ya Bioquímicos Y eso Mejorar Las condiciones No solo De esterilidad Sino Tratar De estandarizar La dosis Utilizada La penicilina Viene de un Hongo Y por eso Se facilita Más El crecimiento De los Hongos Cuando Tenían Ustedes Las cajas Con Los Antibióticos Gracias ¿Alguna otra pregunta? Gracias Bueno y vamos Con la penúltima Presentación Segundo trabajo De la categoría C ¿Cómo disminuir La amenaza De las bacterias Presentes En la fresa Y el tomate Las cuales Son de consumo Frecuente En las familias De bachillerato Autoría De Ana María Gutiérrez Sofía Espinosa Y Natalia Suárez Dirigidos Por la profesora Katia Marcela Lozada Del Colegio Santa Francisca Romana Compañeros De un coli De Bogotá Buenos días Para todos Soy Ana María Gutiérrez Del Colegio Santa Francisca Romana Ubicado Acá en Bogotá Vengo A representación De mi grupo De proyecto De grado Yo estaba En grado 11 Ya me acabé De graduar Y este fue El proyecto Que presentamos Para graduarnos Mi grupo Era Sofía Espinosa Y Natalia Suárez Pero por motivo De fuerza mayor No pudieron estar acá Gracias Primero Por permitirnos Estar acá En representación De mi colegio Y gracias A mis profesoras Y a todo el colegio Y a todo el colegio Que me ayudó Con este proyecto Bueno Empezando Con la pregunta Investigación La cual era ¿Cómo disminuir La amenaza A las bacterias Presentes en la frase Del tomate? Los cuales son de consumo Frecuente En las familias De bachillerato De los estudiantes Del colegio Santa Francisca Romana Esto lo determinamos Por medio de una encuesta En la parte Del diseño metodológico Que voy a explicar Más adelante Los objetivos Se dividen en dos El objetivo general Y los objetivos específicos El general era Disminuir la amenaza A las bacterias Mediante la adecuada Sanitización De la frase Del tomate Los cuales son De uso frecuente En las familias De bachillerato Del CSFR Acá quiero aclarar La diferencia Entre sanitizar Y esterilizar Ya que Sanitizar Se utiliza Para alimentos Y cosas Que uno va a consumir La esterilización Se refiere Más a los objetos Quirúrgicos A las superficies Que tienen que estar Totalmente limpias De cualquier microorganismo En los objetivos específicos Tenemos que El primero es Identificar las prácticas De la sanitización Del tomate Y la fresa En los hogares Del bachillerato De mi colegio Para así determinar La cantidad de bacterias Aerobias Mesófilas Y Escherichia coli Y coliformes Preséntas en la fresa Y el tomate Adquiridos en puntos De ventas específicos Para finalmente Comparar las distintas Sustancias de sanitización En la fresa y el tomate Para disminuir La amenaza a las bacterias En la parte De metodología Tenemos dos Fases principales La encuesta Y ya el diseño Experimental como tal La encuesta Se realizó en Google Formats A los padres De sexto, séptimo, octavo Décimo y once De CSFR Aproximadamente 300 familias De las cuales 70 contestaron ¿Para qué? Pues para determinar La vulnerabilidad De las familias De los estudiantes Del bachillerato Del CSFR A una intoxicación Alimentaria Por el consumo De tomate Y fresa Contaminado Y sin sanitizar En la metodología Acá tenemos Los diagramas Que utilizamos Para explicar El primero Era coger 170 gramos De cada alimento Para sumergirlos En 300 mililitros De vinagre Agua Quilol Limón Y una combinación De vinagre Y limón A 150 Y 150 Cada uno Estos alimentos Se dejaron remojar Ahí por 5 minutos Sin tocarlos Sin hacerles nada Luego el alimento Se sacó Con unos cobillones Previamente esterilizados En la autoclave Hicimos un frotis Por toda la fruta Para así cogerlo En el tubo Eran dos diluciones La cero Y luego la menos uno En el primer tubo Pusimos el copito Y luego con una micropipeta Tomamos un mililitro De ese tubo Y lo pasamos al siguiente Que era la dilución Menos uno Todos los tubos Con el agua Ya estaban previamente Esterilizados En el autoclave Luego cogimos Un mililitro De cada dilución Y los pusimos En el petrifilm El petrifilm de 3M Uno era para Aerobios mesófilos Y otro era para E. coliformes Se dejaron incubando A 37 grados Y durante 24 Hicimos un conteo 24 horas Y luego a las 48 horas Hicimos otro conteo Que ese era el paso final Ahora la parte De la encuesta La encuesta se realizó Para así determinar Si nuestra investigación Y va a ser pertinente A la población A la que le íbamos a presentar Porque como este era Nuestro proyecto de grado Siempre se tiene que hacer Una presentación A las familias Y a la comunidad estudiantil De mi colegio Entonces preguntamos ¿En qué sitio Compró usted el tomate Y la fresa? Y la fresa Para así determinar Dónde íbamos a comprarlos Nosotras? El 60% aproximadamente Respondió que en supermercados Luego el 20% Respondió que en plazas mayoristas Y esos fueron los lugares Que escogimos nosotras Luego ¿Con qué frecuencia Se consume el tomate Y la fresa en su casa? Para saber si esos eran Los alimentos Que deberíamos utilizar Para nuestra investigación Para ver si las familias Si los consumían Con frecuencia Encontramos que el 80% Los consumen de dos A cuatro veces A la semana Luego Si tiene conocimiento De productos sanitizantes Es decir Que limpian los alimentos Y la mayoría El 52% Respondió que no Luego Si se preguntó Si se tenía conocimiento Estuvieron los nombres ¿Esto para qué lo hicimos? Pues para saber Qué sanitizante Íbamos a utilizar nosotras Para ver que fuera pertinente A las familias De nuestro colegio El mayor respondido Fue el quilol Y pues la mayoría Dijo que no conocía ninguno Luego preguntamos Si comprabas Productos sanitizantes Y el 70% Respondió que no Entonces ahí vimos Que si íbamos a hacer Pues posible Un acercamiento A las familias Que no compraban Ningún producto Y luego Estaban informados Acerca de los riesgos De las bacterias Presentes ahí Y el 60% Dijo que sí Sabían los riesgos Como parte de resultados Bueno En el laboratorio Teníamos varios grupos control Que era el grupo control Del agua Y el grupo control Del ambiente Eso se dejaban abiertos Pues para asegurarnos Que no saliera Ninguna bacteria En eso Todos los procedimientos Se hicieron cerca Al mechero Y todos los elementos Estaban previamente Esterilizados En la autoclave Bueno Esta es la primera Tabla De petrifilme coli coliformes A los 48 horas De incubación De la fresa En la central mayorista Entonces acá Como la primera letra Significa el alimento F de fresa Luego la mitad Era de mayorista Y la última letra Era la sustancia Con la que se sanitizó Acá vemos Que el conteo De coli Es cero Lo cual es Lo que dice Es el reglamento Del INVIMA El INVIMA Dice que debe ser Cero La cantidad De coli presente Por gramo Luego en áreas De mesófilos La primera dilución Pasó de 101 colonias A cero Con el vinagre Esto implica Una reducción De 100 veces La cantidad De colonias Los resultados Están subrollados Se toman Como errores De dilución Ya puede ser Por un uso Equivocado De la micropipeta Tocamos alguna cosa Con las puntas Desechables O algún error Por hablar Encima De la ilusión O algo así La segunda Es la fresa Pero de supermercado Acá tenemos Las mismas sustancias Tenemos que Sin lavar El conteo Era incontable O sea El petrifilm Se veía totalmente Rosado No se podía contar La cantidad De colonias Estos resultados Lo mirábamos Con la guía De 3M 3M Al vender Los petrifilm Vendían Toda la guía Para interpretarlos Luego Con el vinagre Pasó a 4M Esto implica Una reducción De más De 100 veces La cantidad De colonias Que crecieron Luego En el tomate De supermercado Estos son los resultados Más relevantes Entonces tenemos Que de incontable Pasó a 940 Y a 220 Y con el agua Y con el gilol Y también De incontable Pasó a 90 Con el vinagre Entonces acá Vamos a ver Que el vinagre Tiene predominancia En ser Que más colonias Elimina Estas son las imágenes Como podemos ver La primera fila Son incontables O sea Que el color Se ve totalmente rosado Y luego Íbamos escribiendo Cuántas colonias Contábamos A las 24 Y luego A las 48 Como parte De las conclusiones Tenemos que El 58% De personas Encuestadas Tienen conocimiento Frente A los agentes Contaminantes Que estén presentes En frutas y verduras Y aún así Casi el 70% No adquieren Ningún producto Para sanitizarlas O sea No adquieren Niquilol Ni ninguno De esos Que prometen Sanitizar El saber popular Hace que se piense Que los sanitizantes Comerciales Son más efectivos Que los naturales Pero el vinagre blanco Analizado en este estudio Fue hasta 10 veces Más efectivo Que el sanitizante Comercial probado El sanitizante Más efectivo Según este estudio Es el vinagre blanco Ya que este disminuyó La población De bacterias Aerobias Mesófilas Preséntate en la fresa Y el tomate Alrededor de 100 veces En cada alimento Comparado con la sanitización Rechazada con agua Y sin ninguna sustancia La mezcla De sanitizante Natural De limón Tahití Y vinagre blanco No disminuye Más la población De bacterias Aerobias Mesófilas Que los sanitizantes Separados Esta era nuestra hipótesis Para nuestro proyecto De grado Y con ese experimento Vimos que la hipótesis Fue negativa Porque nosotros dijimos Que con ambos Iba a ser mucho más efectivo Pero vimos que no Lavar la fresa La fresa del tomate Solamente con agua De llave No es suficiente Para disminuir La población De las bacterias Aerobias Mesófilas De las muestras Sanitizadas Ahí vimos Que algunos Tenían muestras Incontables Entonces solamente Con agua O sin lavar Entonces esto muestra Que no es suficiente Para eliminar Todas las bacterias Las fresas y tomates Analizados Presentan una calidad Microbiológica Adecuada Según los indicadores De la INVIMA Para aerobias mesófilas Y para E. coli Como ya dije E. coli Tiene que ser nulo Y de aerobias mesófilas Tiene que haber De 15 a 300 Por gramo Todos estaban en el parámetro Menos el tomate Del supermercado Que este antes de lavar Tenía un conteo incontable Las fresas y tomates Analizados No presentan una amenaza Relacionada con la presencia De coli y coliformes Que pueden hacer Que la población Tenga un riesgo De intoxicación alimentaria Esto lo vimos Porque en todos los alimentos El conteo Incluso Antes de ser lavados Sanitizados Era nulo Eso es lo que dice El INVIMA Y la última Es que debido a los recuentos De aerobias mesófilas Y de coli y coliformes Obtenidos en todas las pruebas No sería necesario Sanitizar las fresas Para disminuir El riesgo de intoxicación Pues en toda su ausencia De coliformes La importancia De la sanitización De estos alimentos Adquiridos Es para prolongar El tiempo de vida De estos alimentos Ya que lo que Deteriora los alimentos Son las bacterias Entonces Al eliminar estas Puede Alargar el tiempo De estancia En la nevera Muchos se preguntarán Y esto no representa Un riesgo a la salud De nosotros Los que consumimos Porque teniendo Bacterias incontables En las fresas Y los tomates Pues lo que pasa Es que la bacteria Que es patógena Es el E. coli Y como vimos Toda salió negativa Entonces El resto de bacterias Que son aerobes Mesófilas Pueden ser bacterias Del ambiente De la flora intestinal Cosas que son Normales Y no van a hacer daño A las personas Como lo fuera El E. coli Que si fuera positivo Sí sería un riesgo Bastante grande Muchas gracias En algún momento Dijiste que tuvisteis Una contaminación ¿No? En alguna placa Sí Eso es normal Quiero decir No quiero decir Que se estrape el trabajo Porque siempre que trabajas Con bacterias pasa ¿Dónde creéis Que estuvo el punto De contaminación? ¿Porque trabajabais Con mechero o con cámara? No, con mechero Porque el laboratorio Era con mechero Sí ¿Dónde creéis Que falló ahí? Creemos Nuestro grupo Lo discutió Para la presentación De nuestro proyecto De grado Frente a los tutores Y a la comunidad Y creemos Que fue con las micropipetas Porque las micropipetas Pues conseguimos una Y teníamos tips O las puntas Eran desechables Y ya estaban esterilizadas Pero de pronto En algún momento Al coger el mililitro Y voltearnos Tocamos la punta Sin darnos cuenta Con otra superficie Con otra superficie Porque ahí estábamos Con la llave Con la mesa Con todo eso Entonces de pronto Ahí como que al girar Tocamos algo que no debimos O al hablar Por ejemplo Pues siempre teníamos tapabocas Pero en algún momento Si se nos bajó Y hablamos encima De las muestras Pero el mechero Estaba entre vuestra boca Y la placa ¿No? La llama La llama estaba entre todo O sea todo estaba como alrededor Más bien la superficie Creo Y estábamos ahí Y estábamos ahí Frente a todo Con la llama Prendida siempre Muy bien Gracias Buenos días Buenos días Las muestras que ustedes utilizaron De fresas y tomate Las consiguieron en distintos lugares No de un solo lugar Sino de distintos lugares La forma en que ustedes las adquirieron Venían individualmente Venían empacadas ¿Cómo comprobaron ustedes Que esas muestras Fueran de la calidad Que ustedes necesitaban revisar O con las características Que ustedes necesitaban Para poder comprobar Y corroborar Lo que ustedes querían saber Pues con la encuesta Decidimos los lugares En los que lo decidimos a conseguir Que fue la plaza mayorista Y el supermercado Luego de ahí Verificamos que fuera el mismo lote O sea de la misma Como Tandada De alimento Entonces cuando fuimos Al supermercado Vimos que fuera El mismo La misma marca Del mismo lugar El mismo número Que tiene de identificación Cada alimento Y eran individuales Todo fue individual No lo compramos Como en las bolsas Que vienen ya hechas Sino que fue individual Por temas de costo Porque fue mucho alimento Felicitaciones La verdad que sí Y esto te lo quiero decir Con todo el cariño Con todo el cariño Y respeto también En cualquier presentación Uno tiene que vocalizar Yo estaba allá atrás Escuchándote Y a ratos No te entendía ¿Me explico? No Yo también soy taquilálico Se llama eso ¿Bien? Pero me tocó aprender A vocalizar Porque obvio que estás dando Resultados muy interesantes Y muy buenos Pero si no se te entiende ¿Me expliqué? Por favor Es un consejo Pero no es ninguna crítica Es nada más que eso Eso va para todo el mundo ¿Vale? En ciencia tenemos O en cualquier presentación Tenemos que aprender a vocalizar Para que la gente Pues entienda lo que estamos diciendo ¿Ya? Era eso Gracias Muy amable Gracias Los factores externos Afectan a la atención Y a la concentración Trabajo De Juan Ávila Lorena García Andrea Gómez Eva García Dirigidos por el profesor Pablo Pinedo Del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de Bogotá 15 minutos Buenos días Damas y caballeros A continuación Les presentaremos El trabajo que hemos Realizado para este premio Que consiste en Como los factores externos Afectan la concentración Y la atención Bueno Comienzo primero Presentando al equipo Que ha realizado esto Aquí me acompaña Lorena García Andrea Gómez Eva García Era Como se podía decir Nuestra líder Pero Por razones de motivos Personales No se encuentra en el país Nuestro profesor guía Pablo Pinedo También una mención especial Al doctor Oscar García Quien era el padre de Eva Y nos ha guiado A lo largo De esta experiencia Y quien les habla Juan Luis Ávila Bueno Nosotros venimos Del Colegio de Reyes Católicos De Bogotá Ubicado en la localidad De Usaquén Este centro binacional Nos da una doble titulación Española y colombiana Y estamos desde los cuatro años Y nos sentimos orgullosos De estar aquí Bueno Para comenzar Nosotros Hemos realizado este proyecto Ya que La atención Nos ha interesado Bastante Ya que es algo Que utilizamos diariamente En actividades Como puede ser El trabajo O el estudio Y la verdad Poco se conoce De esto Era una materia En donde no hay Muchas investigaciones Sin embargo Mucho se habla Muchos de los profesores Nos dicen Que no vengas al colegio Sin haber desayunado Que duerme bien Y pues en realidad En este momento También queríamos Dar recomendaciones A los estudiantes Ya que al día de hoy Estamos expuestos A muchos estímulos Que podrían afectar La concentración Como pueden ser Los aparatos electrónicos Bueno Para entrar en contexto Tenemos que saber Que la concentración Bueno Primero que la atención Es un proceso Conductual Y cognitivo Que lo que Nos hace Es que la persona Se centre Voluntariamente En un aspecto Específico Y la concentración Ya es un proceso Psíquico Que apoyado En la razón En el razonamiento Hace que Nuestra atención Se lleve Sin perturbaciones Sin distracciones Y se dejen de lado Y se ignoren Algunos datos Que consideremos No importantes Y esto trabaja Todos los días Desde una clase De matemáticas Hasta una conversación Porque Podemos nosotros Perfectamente recordar Una charla Que tuvimos Con una persona Que le dijimos Que hablamos Pero tal vez No recordaremos Por ejemplo Cómo estaba vestida O el clima Que había en ese momento Bueno Ahora vamos a hablar Sobre los métodos Bueno Nuestro objetivo Principal Era testar Cómo varía La atención Y la concentración Ante distintos Factores externos Como lo fue El insomnio Las pruebas físicas El ayuno Y el ruido Nuestra hipótesis No Nuestra hipótesis Inicial Fue que Las pruebas mejor Sobrellevadas Iban a ser La del ayuno Y las pruebas físicas Porque sabemos Que muchos compañeros Del colegio Se vienen Al colegio Sin desayunar Y en bicicleta O a pie Entonces Estos ya deberían Estar acostumbrados A estos factores Mientras que Creíamos Que las peores Sobrellevadas Iban a ser El insomnio Y el ruido Entonces A quiénes Se le aplicaron Las pruebas Y cómo se aplicaron Las pruebas Lo vamos a ver En el diseño De la experiencia Entonces Nosotros Participamos Con estudiantes De grado Desde séptimo A once Con un rango De edad De once A dieciocho Años Estos fueron Elegidos De manera Estratificada Por cursos Y dentro De los cursos De manera Aleatoria Salvo En el caso Del insomnio Que fue una prueba Extremadamente dura Entonces Requerimos De voluntarios Las pruebas Que utilizamos Fueron O sea Se Se utilizaron En lugares Muy Como Adecuados Para las pruebas Como con ruido El test De Cooper Y también Las aplicaciones Fueron todas libres Utilizamos Google Slides Google Sheets Que son las hojas De cálculo De Google Y las presentaciones Y aplicaciones De internet Y en total La experiencia Duró aproximadamente Seis meses Bueno ¿Cuáles fueron Las pruebas Aplicadas? Fueron tres Fue el sudoku Que tuvo una duración De doce minutos La prueba Percepción De diferencia De caras Y la de dígitos Y símbolos Que ambas Se realizaron Conjuntamente Y tenían Una duración De cuatro minutos Entonces Aquí podemos Ver las pruebas Que utilizamos En la parte superior Podemos observar La prueba De caras En esta prueba Se veían Como doce Conjuntos De caras En la cual Tenías que seleccionar La cara La diferente Debajo de esta prueba Tenemos la de dígitos Y símbolos En la parte superior Se encuentra Como un código Un símbolo Y a cada símbolo Le corresponde un número Entonces la prueba Consistía en que Había 120 símbolos Y tenían que Pues colocar el número Que le correspondía A cada uno Y pues el sudoku Que seguían Las reglas normales Del sudoku Sin embargo Sin embargo Nos dimos cuenta Muy tarde De que no todos Los alumnos Tenían la misma Experiencia Realizando Pues este sudoku Había unos Que nunca Lo habían hecho Y por eso En los resultados Algunas veces Se ven como mejorías Las variables evaluadas Fueron cuatro Que fue El ejercicio físico Mediante la prueba Del test de Cooper Que son doce minutos Corriendo sin parar Y a posteriori Se realizó La prueba La prueba De ayuno Le pedimos A los estudiantes Que dejaran de comer A partir de las siete De la noche Hasta las siete De la mañana Del día siguiente Un total de doce horas Y realizaron las pruebas En el ruido Los estudiantes Realizaron pues Las pruebas Mientras que Nosotros hacíamos Un ruido De aproximadamente Cincuenta y seis Decibelios Que es como El correspondiente A escuchar música Muy alta Porque los estudiantes A veces estudian Con música Entonces Queríamos ver Como variaba Y el insomnio Fueron veinticuatro Hora sin dormir Pues ahorita Vamos a ver Algunos análisis De resultados Las siguientes Diapositivas Tienen la misma Estructura En la parte superior Ahí está Un gráfico De barras Correspondiente A la prueba Inicial Que se le hicieron A los estudiantes Es decir En condiciones Normales Y la de abajo Esta va a cambiar Dependiendo de la prueba En este caso La prueba Yuno Y se ve que Pues bajaron Los resultados Notablemente En el ruido También O sea En todas las pruebas Se vio que Los resultados Bajaron Bueno Ahora vamos a hacer Un análisis De los promedios Obtenidos Hicimos Lo tratamos Desde dos puntos La prueba De atención Que consta De la prueba De dígitos Y símbolos Y la prueba De caras Y luego La prueba De sudoku A continuación Les voy a explicar La prueba De atención Los valores Se dan Sobre 132 puntos Y en la prueba De atención De control Se obtuvo Un promedio De 122 puntos Correctos Lo que significa Un 90% De eficacia En la prueba La prueba Física Obtuvo 93,5 puntos Correctos Lo que indica Un 70% De respuestas Correctas Respondidas Y luego Esto nos Podemos Concluir Que los resultados Disminuyen Un 22% Con respecto A la prueba De control Ahora Cuando hablamos De la prueba De ayuno Se obtuvo Un promedio De 90 puntos Sobre los 132 Esto indica Un 68% De respuestas Respondidas Correctamente Por lo que Podemos Concluir Que disminuyen Un 25% La eficacia Al responder Y con el ruido El promedio Fue de 27,5 puntos Sobre los 132 Respondidas Correctamente Esto Corresponde Al 74% De eficacia Que indica Una disminución Del 19% No analizamos El insomnio En este caso Porque tuvimos Un grupo Poblacional Distinto A la hora De Pues de Realizar Las pruebas Por lo de Que era muy dura Entonces pues Realizaremos Un análisis Aparte Más adelante En promedio La prueba De atención Disminuyó Un 22% Ahora con el Sudoku Los valores Son sobre 48 puntos Mi compañera Ya les explicó Que los resultados Fueron de hecho Bastante deplorables El control Obtuvo Solo una eficacia Del 38% Con solo 18 puntos Respondidos Correctamente Ahora con la física Se respondieron En promedio Solo 11 puntos Correctos De 48 Lo que es Un 23% De eficacia Disminuyendo El valor Un 15% En el ayuno Subió De hecho El valor Mi compañera Les explicó Que vimos Mejorías En este caso Fueron 19,5 puntos En promedio Con respecto A los 18 De la prueba De control Esto es Un 40% De eficacia El resultado Aumentó Un 2% En eficacia El ruido Obtuvo Casi que Los mismos Resultados De la prueba De control Nos pareció Muy interesante Como si Prácticamente No les hubiera Afectado 18 puntos Sobre 48 Con un 38% De eficacia No aumenta Ni disminuye Ahora Hicimos un análisis Estadístico De las pruebas Para calcular Las correlaciones Vimos Desviaciones Típicas Que nos mostraron Que los valores Estaban muy dispersos Y que Al contrario Que en la prueba De control Se ampliaban Casi que el doble En los valores Vemos El coeficiente De correlación De la prueba De tensión Que es la que se encuentra Ubicada En la parte superior Nos da negativo Y es un número Muy bajo Nos indica Muy poca relación El símbolo negativo Nos indica Que cuando los valores De un conjunto Numérico Aumentan Los del otro Disminuyen Correspondiendo A los valores De la prueba De control Y de la prueba Del ejercicio físico La prueba De sudoku Ahora Tiene incluso Menos relaciones Un valor menor Pero en este caso Es positivo Lo que indica Que los valores Aumentan De forma Directamente Proporcional Vemos que el total Es un número Negativo Pero que El valor Es muy parecido Al de la prueba De sudoku Pues al igual Indica el crecimiento O inversamente Proporcional Ahora vamos a analizar La prueba De ayuno Bueno Vemos que El coeficiente De correlación De la prueba De ayuno De atención Es negativo Y la relación Pues es Casi nula Pues es muy pequeña 0,108 Como pueden ver Vemos casi Que el mismo esquema Que en la anterior Prueba Ahora la prueba De sudoku Es positiva Y el resultado Pues es De hecho Casi un 50% De relación Que fue uno De los valores Más altos Que obtuvimos Cuando Llegamos al total Podemos ver Que otra vez Como les he explicado Anteriormente Se ve el esquema Que vimos En la prueba De ejercicio Físico Nos da Un coeficiente Negativo Vemos ahí En la gráfica Como el crecimiento Es inversamente Proporcional Y es un número Que casi no tiene Importancia Porque es casi 0 Con respecto A la prueba De ruido El valor Obtenido En la correlación De la atención Es negativo Y también Tiene pues Muy poca Correlación Todos los valores En general Son muy bajos Los de la atención Y pues Están entre El 0,15 Y el 0,25 La prueba De sudoku Nos dio La mayor Correlación Que obtuvimos En todas las pruebas Fue un 70% Y pues Otra vez De valor positivo Pues aumentaron Directamente De manera directa Proporcionalmente Ahí se ven Las gráficas Y ahora Con la prueba De En el total De las dos pruebas El valor Es positivo Como a diferencia De las últimas dos Y pues Es directamente Proporcional En el insomnio El valor De atención Es negativo Y tiene el valor Casi igual A la prueba De ejercicio físico El valor Del sudoku Es positivo Y como en el ayuno La correlación Es de casi 50% Y en el total Vemos que es una excepción El valor Es positivo Y otra vez Del casi 50% De relación Fue la mayor Correlación Que tuvimos En el total De las dos pruebas Ahora Con las conclusiones Según lo visto En los promedios La peor prueba Que nos afectó Fue el ayuno Y la mejor Fue el ruido Esto nos Vimos que fue Lo contrario A lo expuesto En la hipótesis Nos pareció muy raro Porque a lo que Estamos acostumbrados Es a muchas veces No comer Para llegar al colegio Entonces Pues vemos Que eso fue Como contrario A los estereotipos Y a las esperanzas Que teníamos De la investigación Y con respecto A los coeficientes Lo que peor salió Fue el ejercicio Y lo que mejor salió Fue el insomnio Pero como Pues consideramos Que deberíamos Buscar otra prueba La siguiente Es el ruido Por lo que el insomnio Tenía un grupo Poblacional Un poco diferente Para esto Queríamos llegar A replantearnos Cómo se organizan Las clases En el colegio Puesto que El ejercicio físico Se ve Que afecta Que afecta Pues en alguna medida Y muchas veces Tenemos clase Antes o después De algún examen Una clase Que nos exija Mucho intelectualmente Entonces Pues esas son Como las principales Conclusiones Y nos Pareció como Muy interesante Ver cómo podría Cambiar Si Hiciéramos variables En conjunto Como ver Cómo podría afectar El insomnio Y el ayuno Porque pues En exámenes Y sobre todo En bachillerato Muchas veces Eso es lo que pasa Llegamos sin dormir O llegamos sin comer O hay ruido De la calle Entonces ver Cómo afecta Ahora Al fusionar Variables Muchísimas gracias Buenos días Felicitaciones Por su trabajo Son trabajos Que Pues Aunque Como dijo El doctor Patarroya Hace un momento Hacen Parte De una Cuestión Científica Totalmente Distinta A lo que es Un laboratorio Pero que se pueden Tener en cuenta Para Para futuros trabajos La pregunta es la siguiente Ustedes Cuántas Personas Tuvieron Para la prueba En la prueba De ayuno En la prueba De ejercicio físico Y en la prueba De ruido Fueron Las mismas 17 personas Pero Y en la prueba De insomnio Fueron Fueron Solo cuatro Por la Parte de los Voluntarios Ustedes Siempre Utilizaron Las mismas Personas Para todas Las pruebas Menos Para insomnio El insomnio Las pruebas De insomnio Estaban Formadas O sea Las personas De la prueba De insomnio Eran parte De los otros Experimentos Sin embargo Había personas De los otros Experimentos Que no participaron Con nosotros Para la prueba De insomnio ¿Y ustedes Creen que eso Pudo haber sido Una influencia Para los resultados Finales De su trabajo? Sí Pues sí Porque eran Como muy poquitos O sea Era muy poca cantidad De gente Para que sea Un resultado Significante Felicitaciones De verdad Esto como decía Antes Es un componente Científico También muy importante Que tiene una repercusión Pragmática Obviamente Pero quiero Con todo el respeto Relatar una anécdota Muy breve Mi padre Yo le contaba A Luis Era un individuo Campesino Nosotros nacimos En un pueblito Chiquitico Llamado Ataco ¿Alguien sabe Dónde queda? Bueno Resulta Que tenía Cuatro mil Habitantes ¿Ya? Y Pues Yo de De pequeñito Como digo yo De cagarruta Era Absolutamente Inquieto Y molestado Y fastidiaba Bueno No he cambiado Tampoco Entonces Escuché alguna vez La palabra Genio Y me fui Donde mi padre Y le dije Óyeme ¿Qué es un genio? Hijo No sé Que sea un genio Pero si te puedo Definir la genialidad Y le dije ¿Qué es la genialidad? Me dijo Mira hijo La genialidad Depende De la inteligencia La inteligencia Depende De la memoria La memoria Depende Depende De lo que Ustedes Están Analizando La atención Pero la atención Depende Del interés ¿Me siguen En la idea? ¿Ya? Entonces Si tú lo tomas De para abajo Desde abajo Para arriba El interés Hace Que tengas Más atención Que desarrolles Más memoria Puesto que tienes Más posibilidad De interconexiones Neuronales Que desarrolles Más inteligencia Debido a la posibilidad De saltar Y la genialidad Dejémoslo por ahí ¿Vale? ¿Les parece bien? Ya Felicitaciones Es una pregunta Muy relacionada Con mi campo El de la medicina Del deporte Hicieron un test De Cooper Que es una prueba De esfuerzo máximo Que dura 12 minutos Pero una de las recomendaciones Para la realización De esta prueba Es haber realizado Previamente Un entrenamiento Para la misma Tuvieron en consideración Medir frecuencia cardíaca Frecuencia respiratoria Antes y después De la prueba Y La última pregunta Que hago Con relación a esto Es ¿Cuánto tiempo Después De haber terminado El test de Cooper Tardó en que se hiciera La prueba de atención? Pues bueno Los primeros Ítems No los tuvimos En cuenta Pero pues Más o menos Sabíamos Que ninguno Tenía problemas Al correr Y pues Todos estaban Más o menos Con algún ritmo O sea que podían correr Sin problema Esos 12 minutos Y después Las pruebas Se realizaron En no menos Un tiempo De 5 o 10 minutos De realizar esta prueba Y pues En todas las pruebas Antes les preguntamos A los alumnos Si las podían realizar Porque Digamos En el caso del ayuno Una niña dijo Que no podía Entonces siempre teníamos Cuánto podían dar ellos Para que todo estuviera bien Solamente Una última Consideración Cuando hacemos Ejercicio De tipo aeróbico O anaeróbico En este caso En el caso concreto Del ejercicio aeróbico Es muy bueno Tener en cuenta Porque hacen Una recomendación final Con relación a eso Que cuando se hace Ejercicio De tipo aeróbico Que dura Más de 10 12 minutos Se produce Una liberación De endorfinas Que son Sumamente beneficiosas Para la atención Y el rendimiento Intelectual Muchas gracias Felicitaciones Hasta luego Bueno pues Vamos a empezar Presentando Al jurado Que ha trabajado Para dar los premios Que ya digo Que han sido difíciles El comité de honor De este premio Se encarga De nombrar El jurado El comité de honor Está formado Por su majestad La reina Doña Sofía El doctor Manuel Elkin Patarroyo El embajador De España El rector Del centro cultural Y educativo Español Reyes Católicos Y el doctor Belisario Betancur Presidente De la república De Colombia Del 82 Al 88 Y han nombrado Como jurado O se han nombrado Algunos de ellos Están en los elementos El presidente Del jurado Presidente Doctor Don Manuel Elkin Patarroyo Murillo Médico Inmunólogo Profesor De la universidad Nacional Presidente Del instituto Colombiano De inmunología Premio príncipe De asturias De investigación Científica Y técnica Premio príncipe De viana De la solidaridad Doctor honoris causa Por las universidades Central de Colombia Nacional de Colombia De Cantabria España Nacional de Atenas De Grecia Complutense De Madrid Universidad de Costa Rica De Valladolid España Francisco de Vitoria España Y Ricardo Palma De Perú Como secretario Actúa un servidor El profesor Don Luis Fernández López Docente de biología Y geología De educación secundaria Y bachillerato Licenciado en ciencias biológicas Doctorando en microbiología Y parasitología básica Y clínica Diploma de estudios avanzados En didáctica de las ciencias Rector del Centro Cultural Educativo Español Reyes Católicos Primer vocal Profesor Doctor Jorge Reynolds Pombo Científico ingeniero colombiano Reconocido intencionalmente Entre otros Como inventor Del marcapasos Se graduó De ingeniero electrónico En la Trinity College Cambridge Del Reino Unido Es miembro de 45 Sociedades científicas De Colombia Y el exterior En varias de ellas Como miembro honorario Ha dictado 1.600 seminarios Cursos Conferencias Y presentado Trabajos científicos En congresos Nacionales E internacionales Segundo vocal Don Antonio María Flores Rodríguez Médico En Don Benito Extremadura España Magíster en drogas Especialista En medicina deportiva Medicina deportiva Docente universitario Y columnista Asesor En drogas De los ministerios De salud Y comunicaciones De Colombia Premio nacional De poesía Euclides Jaramillo Arago Por la ciudad Premio nacional De poesía Ciudad de Bogotá Por desplazados Del paraíso Finalista Del premio nacional De poesía Del ministerio De cultura De Colombia 2015 Por en las fronteras Del miedo Vocal Profesora Doña Mercedes Salgado Azuara Docente De matemáticas Y ciencias Naturales De educación Primaria Licenciada En filosofía Y ciencias De la educación Máster En educación Matemática Y también Profesora Asociada De la universidad En el área De didáctica Profesora Doña Luz Marit Villabona Montero Rectora De la institución Educativa Distrital De Usaquén De Bogotá Docente Especialista En tecnología Y automatismos Licenciada En electricidad Y electrónica Y finalmente Profesor Don Jimmy Alexander Fucane Bárcenas Docente Del instituto Pedagógico Nacional De Bogotá Licenciado En biología Y especialista En biología Molecular Y ciencias Forenses Con maestría En pedagogía Urbana Y ambiental Pues Ha sido complicado Pero tenemos que Proceder a la lectura Del acta Vamos a empezar Por la categoría A, B y C Y según vayamos Nombrando Van subiendo A recoger El premio Hay un Accessit Que es un premio Un segundo premio Y un primer premio El jurado Presidido Por el profesor Doctor Manuel Elkin Patarroyo Murillo Premio Príncipe De Asturias De Investigación Científica Y Técnica Se reunió Para la selección De trabajos Finalistas Y ganadores Del primer premio Manuel Elkin Patarroyo De Investigación Científica 2018 Para estudiantes No universitarios De Colombia El 23 de junio De 2018 A las 12.30 Hora En la rectoría Del Centro Cultural Y Educativo Español Reyes Católicos Centro de la Embajada De España En Colombia De la ciudad De Bogotá El jurado Ha valorado Muy positivamente La cantidad De trabajos Y la calidad Científica De los proyectos De investigación Presentados Valoran La constancia En el trabajo La exactitud En las mediciones Y el respeto A los resultados Para emitir Conclusiones El jurado Anima A los participantes A seguir trabajando En hacer crecer Ese espíritu Científico Que ya Han demostrado Tener El jurado También felicita A todos los centros Educativos De Colombia Que han participado En los departamentos De Córdoba Bolívar Undinamarca Atlántico Nariño Antioquia Arauca Y Valle del Cauca Así como Los participantes Estudiantes Y docentes De los 52 Trabajos Que pasaron La primera fase De ellos Nueve han pasado A la segunda Que ahora vamos A premiar Vamos a ver Categoría Categoría Y ya me siento Categoría A Para grupos De estudiantes De educación Prescolar Y educación Básica Primaria De Colombia Accesit Por el trabajo De que forma Las ondas sonoras Actúan Sobre las moléculas De agua Aplausos 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 Ahora vas. El ACCESIT recoge un premio entregado por Santillana y la Fundación Santillana Iberoamericana. Muchas gracias. Categoría A, segundo premio. Por el trabajo, invención de un repelente para cien pies. Del Colegio La Arboleda de Cali. El anterior era del Colegio Los Ángeles de Cartagena. Aquí abajo le entregarán… Recibe un premio de 500.000 pesos para material educativo para el grupo. Categoría A, primer premio al trabajo. Nuestras manos sucias contienen bacterias, si nos las lavamos con jabón, del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos. Recibe un millón de pesos para el aula y 300.000 pesos de reconocimiento a la docente. Como dijimos en la presentación, no hay trabajo sin maestro y también debe recibir su premio. Pasamos a la categoría B, que corresponde a premios de educación básica primaria. Y pasamos al ACCESIT, que es para el trabajo. ¿Se puede encontrar alguna diferencia o influencia en relación de trabajos artísticos al escuchar algún tipo de música del Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá? Gracias. Y recogéis aquí vuestro premio que entrega la Fundación Santillana Iberoamericana y Santillana. Aquí está vuestro regalo. Segundo premio, categoría B, por el trabajo. ¿En qué material se derriten las velas con más rapidez del Colegio La Arboleda de Cali? Reciben 500.000 pesos para el grupo de investigación. Que sois cuatro, ¿verdad? Sois cuatro, muy bien. El ACCESIT son premios dados por la Fundación Santillana, el primero y segundo premio gracias a la colaboración del Banco de Santander en Colombia. Categoría B, primer premio. Por el trabajo, ¿cómo incide el color del plástico de la paracubierta de un invernadero en el proceso de germinación y crecimiento de frijol, tomate, maíz, cilantro, pepino y aneja del IE Presbítero Bernardo, Copacabana, Colegio Público de Antioquia? Reciben para ellas un millón de pesos y el colaborador 300.000, que se les da Beatriz Mejía. Y pasamos a los más mayores, que es la categoría C, Educación Media, Bachillerato, grados 10, 11 y 12, en el caso de tener grado 12. El ACCESIT es para el trabajo, ¿cómo disminuir la amenaza de las bacterias presentes en las fresas y el tomate, los cuales son el consumo frecuente de las familias de bacherato del Colegio Santa Francisca Romana de Bogotá? Reciben el regalo de Santillana y la Fundación Santillana Iberoamericana. El segundo premio es Los factores externos afectan a la atención y a la concentración del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, segundo premio, con 500.000 pesos de premio. Gracias. Y categoría C, primer premio, por el trabajo, ¿cuál es el efecto de diferentes agentes antimicrobianos en el crecimiento de microorganismos en agar nutritivo del Colegio Jefferson de Jumbo, Valle del Cauca? Reciben un premio de un millón de pesos para los alumnos y de 300.000 para el docente director del trabajo. Este trabajo tiene una foto muy buena, que estábamos hablando antes en el jurado, que sirve para un anuncio diciendo si tomas antibióticos sin control, tus pies se pueden convertir en esto. Yo creo que podéis hacer una campaña de educación para la salud. La calidad de los trabajos ha sido toda muy buena y también de los que no han podido pasar, aunque alguno era tan temeroso como unos alumnos que probaron cosas con perros capturados en la calle y compañeros de clase. Ese se quedó en el paseo y pollos también. Y también uno muy gracioso que le pusieron a unas moscas muchos sonidos a los lados y la conclusión es que las moscas no oían porque no se movían. Fueron muy buenos y lo hemos pasado creo que muy bien. Bueno, este premio tiene una financiación básica que es la Embajada a través del Centro Cultural y también la Fundación Santillana y el Banco de Santander. Por lo tanto, me gustaría que tanto Manuel de la Cruz como Hilda Mosquera se dirijan a nosotros con unas palabras. Por ejemplo, Manuel de la Cruz, la señora primero, Hilda Mosquera. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a Luis, al Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos de la mano de la Embajada de España, invitar a Santillana a ser parte y apoyar este premio. Sabemos que todo lo que sucederá en el futuro pasa antes por la escuela. El futuro germen de una abogada, la futura inventora de una vacuna contra el cáncer o contra el SIDA está hoy sentada en las escuelas. Como lo hemos visto hoy con la calidad de trabajos que han presentado nuestros niños, aplaudimos este tipo de iniciativas, estamos comprometidas con ellas porque somos conscientes como una empresa que trabaja por la educación, de que la educación solo puede tener sentido si construye ese futuro que queremos, que nos merecemos, en especial nuestro país, construir esa sociedad que necesitamos, construir el país que queremos. Finalmente, lo que hemos visto hoy es un gran aliento para nuestro país, para nuestra sociedad y la educación solo puede tener sentido si estamos formando agentes del cambio, que quieran cambiar su país y que quieran tener un impacto en su sociedad. Así que, enhorabuena por esta iniciativa y sigan contando con Santillana, sigan contando con nosotros, porque también queremos construir con ustedes este futuro. Bueno, pues, excelentísimo señor Pablo, vamos a darle al embajador de España, doctor Manuel Elkin Patarroyo Murillo, doctor Luis Fernández López, el doctor Reynolz Pombo, que me ha hecho mucha ilusión porque mi abuelo utilizó muchos marcapasos, porque tuvo la suerte de tener 10 infartos consecutivos. Y gracias al doctor Pombo, pues mi abuelo estuvo con nosotros más tiempo de lo que nosotros esperábamos. Muy de agradecer esa labor. Saludar también al comité de honor, al jurado, que lo ha tenido difícil y que lo habrá pasado de cine, porque la verdad que son súper originales las investigaciones. También mando un saludo a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia, y es un honor para mí estar hoy aquí compartiendo este momento con vosotros. Mi hija Claudia estuvo aquí estudiando y me ha hecho mucha ilusión volver. Y Luis siempre es muy cariñoso y la verdad que mi hija estuvo súper contenta en el colegio. Bueno, yo estoy convencido que incentivar en los niños y en los jóvenes el interés por la ciencia es el mejor camino para fortalecer la investigación y con ello el desarrollo académico, social y económico del país. Como presidente ejecutivo del Banco Santander de Negocios en Colombia y representante del Grupo Santander en el país, quiero recordar que una de nuestras prioridades a nivel mundial es apostarle a iniciativas que fomenten la generación del conocimiento y aporten a la educación y al progreso de las personas. Y por eso es una de las razones que estoy aquí. Cuando Luis me invitó no duden en el apoyo que se merecía este tema. El Banco Santander, diréis, es un banco en temas de investigación y docencia. Los bancos están constantemente investigando. Y en cuanto al apoyo, nosotros llevamos 19 años apoyando a la educación universitaria. No voy a dar cifras, pero voy a dar solamente una. En los últimos 15 años el banco ha entregado 1.700 millones de euros en apoyo a la educación universitaria a nivel mundial. Solamente quería decir eso, que es una cifra un poquito así impactante. A mí me resulta impactante. Bueno, quiero felicitar a los ganadores y a todos los participantes de este premio. Estudiantes y profesores, que gracias por su curiosidad, por el interés, por la ciencia y por mantener el espíritu investigativo. El ser humano jamás debe dejar de lado la curiosidad. Es la puerta que nos permite revelar un mundo desconocido, pero posible. En las aulas de los colegios se forman los grandes investigadores del mundo. Ningún sueño o proyecto es pequeño. La investigación y la formación de los futuros investigadores deben seguir siendo una de las banderas de identidad de los colegios del país. Banco Santander estará siempre apoyando esas labores. Enhorabuena y siguen contando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernández, rector del colegio. Y aprovecho también, Luis, para agradecerte desde ya todo lo que has hecho en estos años que has estado al frente del colegio y que has estado en Colombia. Yo creo que nadie como tú ha querido a este país y se siente tan integrado y tan cercano al alma colombiana. Esto es una despedida, pero es que, de hecho, te vas en breve. Yo creo que Luis se merece un aplauso de todos. Y bueno, saludar especialmente a todos los miembros de la mesa, al doctor Patarroyo, al doctor Reynos Pombo, a los representantes Manuel de la Cruz del Banco de Santander y de la Fundación Santillana, y al resto de los integrantes del jurado, el cuerpo docente, el Ángel Agregado de Educación que nos acompaña, y todos los amigos que hoy están convocados aquí. Y especialmente, profesor Patarroyo, mi agradecimiento por haber recibido con tanto entusiasmo esta propuesta de innovación educativa del Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos de Bogotá. Yo creo que para la educación española es un honor que un premio Príncipe de Asturias de Innovación Científica y Técnica haya apoyado con su nombre y con su prestigio este esfuerzo por mejorar la enseñanza de las ciencias en los colegios colombianos. Y con ese deseo casi imperioso de aumentar las vocaciones científicas en las sociedades colombianas, en nuestras propias sociedades europeas y a nivel global. Porque una sociedad más científica es una sociedad con más autocrítica y, por tanto, una sociedad mejor. Y este apoyo es una muestra más del aprecio que el doctor Patarroyo tiene a España, de su lealtad a España y que tantas veces ha demostrado. Muchas gracias de nuevo. Y como embajador de España en Colombia y miembro del Comité de Honor del Premio Manuel Elquín Patarroyo de Investigación Científica para Estudiantes Universitarios de Colombia, que convoca la Embajada de España y la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, me es grato comprobar que esta propuesta científica y educativa arranca con mucha fuerza, con mucha solidez. Hecho que se ha demostrado tanto por la calidad de los trabajos como por la importante representación de participación de todas las regiones de Colombia, desde el Caribe hasta Nariño. Se comprueba que cada maestro y cada estudiante del país que ha dedicado su tiempo y su esfuerzo a vivir todas las fases que cualquier científico realiza en su rutina de área, pensar y diseñar una experiencia, comprobar la hipótesis, obtener resultados, concluir y, muy importante, comunicar, como lo habéis hecho hoy al explicar en el colegio vuestro trabajo. Una serie de estudios realizados desde el año 2005 ha venido señalando un descenso alarmante en el interés de los jóvenes por los estudios de ciencias y matemáticas. Hace ya más de diez años la Comisión Europea encargó a Michel Gocard, que había sido primer ministro de Francia y era miembro del Parlamento Europeo, dirigir un grupo de expertos que evaluara una muestra significativa de las acciones innovadoras que ya se están llevando a cabo en el seno de la Unión Europea, y extranjera de ellas las medidas que deben adoptarse para luchar contra esa falta de interés entre los jóvenes por los estudios científicos. Se demostró que la merma en ese interés se debe, en gran medida, a la manera como se enseña la ciencia en las escuelas de primaria y de secundaria. Por lo tanto, está claro que es necesario cambiar la manera de enseñar ciencia. Yo creo que el Premio Patarrollo es una oportunidad para que los docentes colombianos de ciencia y tecnología tengan una oportunidad y una herramienta para revolucionar sus clases, para revolucionar la enseñanza de la ciencia. Y esta revolución consiste en permitir que niños y adolescentes, antes de dejar la escuela, practiquen la ciencia, a partir de sus inquietudes, desarrollando todas las fases del trabajo que realizan los hombres y las mujeres que trabajan en ciencia. Y solo el ejercicio de las competencias realmente asegura un aprendizaje adecuado. Y ahora me dijo a los estudiantes, yo creo que vuestros trabajos reflejan rigor, reflejan pulcritud, exactitud, la posibilidad de ser replicables, cualidades propias de la investigación. La microbiología, la psicología de la atención, la influencia de factores ambientales en el crecimiento de las plantas, los repelentes o el cambio de estado en las velas, son algunos de los intereses que habéis desarrollado en esta convocatoria. Y ciertamente, en opinión del jurado, excelentes trabajos. Felicitaciones a todos. Este grupo de estudiantes científicos promete y ojalá concluyan una carrera científica tan brillante como la de los doctores Reynolds y Patarroyo, que hoy os han evaluado. Agradezco a todas las personas y entidades que han apoyado este premio. Mención especial al expresidente de la República, don Belisario Betancourt, que me acompaña o nos acompaña en el Comité de Honor y que ha sido desde el primer momento un entusiasta de la idea. Muchas gracias. También gratitud al doctor Jorge Reynos, figura internacional ya escrita en la historia de la ciencia por sus trabajos sobre el marcapasos y que hoy ha sido jurado de esa nueva generación de científicas, porque la mayoría de las autoras de los trabajos presentados son mujeres y también de científicos. Y gracias igualmente al Banco de Santander y a Santillana por apoyar desde el mismo origen de la idea esta convocatoria que hoy mismo lanza su segunda edición. Gracias a los miembros del jurado por su labor, a los periodistas y a los invitados a este evento. Y finalmente, mi reconocimiento y mi gratitud a los maestros, a los estudiantes y a sus familias. Muchas gracias. Y ahora, como no puede ser de otra manera, cierra el acto el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica del Profesor Doctor Manuel Elkin Patarroyo Murillo. Muchas gracias. Yo soy de Santillana también, lo mismo que aquel caballero que está aquí derecho que se llama José Manuel Martínez del Arco. Queridos compañeros del jurado, ha sido delicioso compartir con ustedes la evaluación de esta contienda intelectual, si se quiere decir así, lo que se ha llamado el ejercicio de la evaluación de estos trabajos presentados. Quiero también presentar un muy cordial saludo a gente muy ligada a mis afectos desde mucho tiempo atrás, que han venido a acompañarnos a esta ceremonia, como Gabriel Melo Guevara, que está sentado ahí atrás, quien fuera ministro de Obras y fuera de eso candidato a la presidencia de la República de Colombia. Está Alberto Abello, quien está aquí, que es director del periódico El Siglo. José Manuel Martínez del Arco, que se encuentra acá con su lindísima esposa, Luchi. El profesor Hernán Cárdenas, Santa María, profesor y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. A la doctora Gabriela Delgado, subdirectora de Conciencias. A mi hermana Gloria, que ha sido mi compañera durante toda una vida, igual que mi esposa. Y a mis hijos, de los cuales me siento muy honrado también, como son Manuel Alfonso, hoy en día el científico número tres del país. Carlos Gustavo, decano de Humanidades de la Universidad del Rosario. Tengo razón para sentirme orgulloso. No quiero pasar esta oportunidad, primero que todo, sin decir lo honrado que me encuentro. No solamente por el premio que ha sido establecido, entre otras cosas, basado en la idea de don Luis Fernández López y su equipo de colaboradores, quienes han apoyado enormemente el desarrollo del mismo. Agradecer enormemente las generosas palabras del señor embajador. Me honra, embajador, créame, sinceramente me honra muchísimo. Y también agradecer enormemente la colaboración de los miembros del jurado, quienes hicieron un trabajo espectacular en el desarrollo de este premio. Imagínense ustedes a mi edad, tener un premio. Un premio que me honra muchísimo, y no solamente eso, sino que también creo, apunta en la dirección correcta, que es la educación dentro de lo que es la búsqueda de la verdad. Tengo varios hijos, tres, de los cuales uno es científico, la otra es pediatra y el otro es filósofo, de manera pues de que andamos siempre en lo que se denomina la búsqueda de la verdad. Y en ese camino hemos establecido una serie de métodos que se aproximan mucho y son no solamente científicos, sino que se aproximan cantidades dentro del contexto de lo que es la búsqueda de la verdad. Quiero resaltar enormemente, entre otras cosas, que gracias al trabajo de Luis, las orientaciones y directivas de Luis, hubo hoy en día una serie de resultados, de trabajos muy orientados dentro de lo que se llama la exactitud de la ciencia, pero también un compromiso con las ciencias sociales y las humanidades. Hubo trabajos hoy muy llamativos dentro de ese contexto, música, filosofía, psicología, además de la parte microbiología, física, química, etcétera, etcétera. Eso muestra la apertura intelectual de este caballero y de esta institución. Y es algo de lo cual me siento muy honrado, porque un premio con semejante calado, creo yo, que definitivamente no tiene sino un solo futuro que es salir adelante. Quedé maravillado, extremadamente maravillado, de los estudios de investigaciones de cositas así de grandes, tres años de edad. Imagínense ustedes, yo pienso que apenas estaban terminando de aprender a hablar, pero ya estaban haciendo ciencia. Eso, señor embajador, amigos de la mesa directiva, amigos todos, me muestra que hay un futuro enorme, pero una responsabilidad grandísima de parte nuestra también, de saberlo dirigir. Es a nosotros a quienes nos corresponde darles las orientaciones apropiadas para que no solamente sean gentes de bien, sino que también sean individuos que tengan la capacidad de producir resultados, no solamente científicos, sino también resultados pragmáticos para la humanidad y para nuestro país. De manera pues de que me llamó y quedé maravillado con esa selección. Fueron 50 trabajos de 12 países, como decía el señor embajador, perdón, de 12 departamentos, 50 trabajos. Y hay que reconocer que en medio de todo, la presentación del premio debido a distintas dificultades estaba un tanto demorada, pero aún así 50 trabajos, eso es un éxito enormemente grande, como decía el señor embajador, en la primera salida al ruedo. De manera pues de que es algo. Me maravilló también, señor embajador y amigos, todos, el predominio de las mujeres. Increíble. Y eso es algo que habla muy bien de lo que es la investigación científica. Creo, entre otras cosas, que entre los presentadores había un solo varón, y le dije yo justamente a Luis, le dije, óyeme, hermano, como que nos tocó salirnos de aquí, porque el camino se lo llevaron las mujeres. Una felicitación enorme a ellas. Están orientadas, creo yo, en el camino correcto. Y así es. Mi gratitud, obviamente, a todos ustedes, y muy en particular a un amigo viejo, que está sentado allá atrás, no un viejo amigo, es viejo, ya, es Ismael Roldán, médico, psiquiatra, no es psiquiatra mío, porque si no se desacredita realmente, de manera, pues, de que a todos ustedes, ya, una gratitud enormemente grande, no solamente por su presencia, sino por los trabajos, por lo que están haciendo ustedes, por las nuevas generaciones y por el futuro de la humanidad entera. Ustedes son los que están labrando, los que están elaborando, los que están conduciendo, los que están llevando a que exista futuro. Y eso, haciéndolo ustedes, profesores, con los niños, moldeándolos, formándolos, creándolos, realmente es lo que muestra que definitivamente, independiente de todos los problemas, la humanidad tiene un futuro, y muy grande. Gracias, Luis, reitero, no tengo en lo más mínimo manera de pagar en ninguna forma el honor tan grande que me habéis hecho, entre otras cosas, al que me habéis hecho, entre otras cosas, al poner el nombre nuestro, Patarroyo, a este premio. Nos honras muchísimo, y lucharemos enormemente grande, ya enormemente, porque este premio vaya mucho más adelante. Yo creo que tú tienes algunas noticias más para agregar a eso al respecto. ¿Ya? Gracias a ustedes. Gracias. ¿Quiénes son los primer premios de la categoría A? ¿Dónde están? No, perdón, de la C. Tenemos que hablar con vosotros, porque sabéis que aparte de ese premio, tenéis tres días, cuatro días de estancia en el Instituto de Inmunología para investigar con el doctor Patarroyo. Al que se unirá, al que se unirá, eso sí que tengo que decir que es con un poquito de, no sé si trampa o, ¿cómo se dice aquí? Echufe, no, manilla o, ¿cómo le llamen ustedes? A un alumno mío, porque soy profesor de Biología, que es Carlos del Valle, pero hay un motivo, no es que diga que Carlitos vaya para allá. Ha sido seleccionado como representante de Colombia a la Olimpiada Internacional de Biología que tendrá lugar en Irán y, por lo tanto, creo que también puede estar tres días con usted. No está aquí, pero le aplaudimos a Carlos. Y las noticias que decía el profesor es que, primero, que uno de mis últimos trabajos que voy a hacer aquí es firmar la convocatoria del premio Manuel Equipatarroyo 2019 para trabajos que se hagan desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019. A mí solo me toca convocarlo, de hecho, pues, físicamente lo firmamos. Y lo segundo, que el premio Manuel Equipatarroyo en 2019 será en Colombia, en España y en Ecuador. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos